Buenos días a la vida. Segundo. Oigan, ¿hicieron la tarea o no? Porque luego andan ahí ya en el arrabal muy mal con su tarea. Yo sí leí el libro, Bani. Soy Marta. Sí, ya te vi, ya te vi. Espérense, ahí va. A ver, entonces, vamos a empezar con los que hicieron la tarea. Mientras llegan los que no han llegado y los que no hicieron la tarea, pues no hablen porque no hicieron la tarea. Entonces, a ver, a Marcela. Pues a mí me encantó el libro. Dijo, no tengo en la cámara porque me da vergüenza. No importa, no necesitamos verte, nomás con que te oigamos ya. Sí, este golpe de realidad del niño me parece muy inquietante, pero es una realidad tan, tan absurda, ¿no? Que te duele, ¿no? Es que ese libro, por eso es fantástico, porque el niño evidentemente vive en una madriguera. O sea, bueno, es un palacio que vive en una madriguera, pero es una madriguera. Pero el palacio tampoco es palacio. Cuando el niño empieza a describir con mucha puntualidad los cuartos del palacio, a donde de repente nada más no hay nada más que mierda, y luego otro en donde también, y en otro, y como que se empieza a volver como muy inquietante cómo el libro empieza y se oye envidiable, y el niño con su colección de sombreros y el papá con tanto dinero, o sea, como que con todas sus conexiones importantes y la madre, y de repente te das cuenta que, pues, no, o sea, pues sí, pero no, porque de repente el niño empieza a describir las cosas cada vez más grotescas. Es porque se empieza a volver consciente. Y se vuelve interesantísimo cómo el libro empieza y termina en un pinche desmadre monumental. Pero no, o sea, quien lo haya leído se da cuenta que el libro termina abruptamente. O sea, de repente se acabó y dices, ¿cómo? ¿Ya se acabó? Como que no entendiste a qué hora se terminó el libro. Y creo que ese es el propósito. El propósito es que el niño se queda sin cosas que contar porque se desencanta a tal grado que ya no va a hablar de eso nunca. ¿Está bien? O sea, va a tener que resolver su vida porque no hay nada más que hacer. Ya se dio cuenta quién es el papá, ya se dio cuenta de que es capaz, ya se dio cuenta de su propia incapacidad de ser niño, ya no es niño. Ya no, nada. Ya, ya que hueva, ¿saben? Que hueva mi familia, que hueva mi aislamiento, que hueva la gente con la que mi papá se relaciona. Qué terrible que aniquile todo lo que le estorba. Qué terrible. Qué terrible que mis hipopótamos enanos de Liberia, en su trayecto acá, es un cagadero. Entonces, como que toda la trama, pero no me refiero a la trama en la historia, sino cómo la trama del libro, la urdidumbre, los hilos, cómo te va llevando de una cosa a otra, sin que sea verbal. O sea, lo que vas tú sintiendo a lo largo del camino, que es hasta chistoso en momentos, te dan risa. Estás leyendo y te cagas de la risa y dices, no, 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 te cagas de este niño. Los nombres en náhuatl que le pone a la gente, cómo se te complica bien cabrón leer, quién es quién, y empiezas a leer y dices, quién es este, y quién es el otro, suenan igual. Todo tiene una intención, ¿ven? Pero Villalobos es así. O sea, Juan Pablo Villalobos es un güey que quiere incomodarte leyendo siempre. O sea, estás leyendo y estás batallando con él, pero quieres seguir leyendo, pero estás batallando. Y al mismo tiempo lo vuelve, en este libro especialmente, Villalobos es muy inteligente, y eso quiere decir que escribe todo tipo de novelas. Novelas complejísimas en trama, novelas basiquísimas en trama. O sea, esta novela la hizo para que tú entendieras qué significa ser hijo de un narco, con cuántas palabras tenía importantes, cinco, que era muy inteligente porque él sabía usar cinco palabras bien cabronas así, para el pinche rancho donde ha de haber vivido, y la madre así, esas están muy importantes. Entonces, como que lo hace cómico, pero es un humor muy negro, ¿ven? O sea, lo exhibe todo siempre. Entonces, tienes esta forma muy dramática de hacerte ver qué ridículo se vuelve todo cuando el niño entiende buen gusto de una manera al principio, y luego lo vayas entendiendo, y dice, no mames, ¿qué es esto? Vivo con un salvaje. O sea, mi papá es una cosa terrible, pero aparte es un iletrado, o sea, y tienes bien chiquito el niño. Hasta que llega un punto en donde ya dice, no mames. O sea, esto no se lo perdono nunca más. Nunca, nunca, me vale madre, nunca se lo voy a perdonar. Porque es que le rompe toda su... Le rompe sus anhelos, su idea de una vida. O sea, se lo desmadra. No sé si me explico. Ya no queda nada. Entonces, como que regresa, y regresa al desencanto de la vida que sí va a tener, de la que él tendrá que decidir salirse o no. ¿Sí lo ven? Entonces, como es el libro, tenemos un chingo de vidas. Todos los que estamos aquí, hemos sido víctimas de estos desencantos muy salvajes. Eso quiere decir que no es lo mismo que el niño se imagine que su papá es el que es, a que constate que su papá es el güey que es. ¿Saben? Y esto puede pasar en la vida, en la suya, con la pareja, los papás o las mamás, los hermanos, los amigos, los mismos hijos, ¿no? O sea, de repente un día os te caen los hipopótamos, los enanos del Iberia encima y dices, no mames, ¿qué pasó aquí? Hasta los nombres que les pone son intencionales, ¿ven? O sea, es increíble cómo se llaman esos güeyes. Oye, se a llevárselos a un pinche rancho. Si es que del todo llegan esas madres en una pieza sin que se pudren en el camino y la chica del calor. O sea, todo es, todo es grato en el libro, ¿no? Entonces, ¿qué descubren en esta? Porque estábamos hablando de lo ridículo del buen gusto, ¿no? Y para eso era esta tarea, porque el libro es de pésimo gusto, todo. ¿Según qué? O sea, ¿qué es lo que llama la atención a la hora de leerlo? ¿Qué es lo que dices? No, 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 qué incómodo, qué incómodo, qué incómodo. Pero es de buen gusto, pues, tener cabezas de animales disecados, así le chingamos, cuartos de cacería enteros, es la oda, el mal gusto, esa madre, no es mucho sufrimiento, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué descubren de ahí? Porque eso es lo que me, eso y la película tienen muchas cosas en común. Entonces, a ver, déjenme, no sé qué es ese ruido, pero lo voy a callar. Ay, ya, qué alivio. A ver, ¿quién, quién sí? ¿Quién sí leyó y qué leyó? Yo, a ver, Giovanni. Este, ya había leído el de Juan Pablo Villalobos que me habías recomendado antes, entonces a mí ese parte me parece increíble. Y como dices, al principio empiezo a leer estos nombres indígenas y dije, puta, ahora sí, Vanessa, ¿qué hizo? ¿De qué se trata esto? Y luego, es una joya porque nunca te dice que es hijo de narcotraficante, o sea, esas palabras nunca están y tú lo vas descifrando y yo lo que resumo de este taller de verano en específico es el todo, somos todo. Entonces, al final, de repente dije, güey, los narcos no están tan lejos de como tú vives, o sea, les gustan las buenas cosas, les gusta viajar, les gusta acumular cosas, este, son trabajadores porque si no, no tendrían tanta lana, este, les da miedo. Entonces, ese para mí ha sido como el gran hilo conductor. Tú al principio dijiste muy claro, todo se va a unir. Sí. Y yo, en estas dos últimas tareas, sobre todo en la película, la película me encanta porque son estos 12 personajes que al principio parece, pues todos nos identificamos con el bueno, ¿no? El que hace ver a todos de otra manera. Y el personaje intransigente ese nos choca a todos. O sea, el último personaje que da su veredicto lo quieres matar. Y pensé en este ejemplo, porque creo que a muchos de los que están aquí les va a pasar, de las discusiones en torno al virus, ¿no? O sea, yo me vi en mesas con mis familiares y con mis amigos siendo ese señor intransigente. Y luego pensé, dije, si van aquí de los 70 que somos, nos junta a 12 al azar, nos mete a un cuarto caliente y nos dice, nadie sale de aquí hasta que se pongan de acuerdo cómo hay que afrontar el virus. Que si tapabocas, que si tapetes sanitizante. Y te firmo que de esos 12 somos la película. Habrá el que sea el mediador, habrá el que quiera hacernos ver que el virus no está tan de la chingada. Y habrá el intransigente que diga, a mí no me sacan de mi casa sin tapabocas. Entonces, si logramos ver que todos somos todos, o sea, que somos el personaje de Shane con su culpa y su vergüenza, pero somos el personaje de esta película, todos los dos, hemos sido mediadores y a veces somos el intransigente y cuando estamos de buenas somos el que queremos convencer a todos de que le demos chance a la gente, pero también somos el hijo del narcotraficante que come sopa de letras. Entonces, son esos detalles del libro que te hacen verte ahí y lo que es increíble y también lo dije hace como una semana es cuando las obras son grandes, da igual si la película es de 1957 o si los nombres de los personajes son en Otomi, te identificas, te identificas y eso es lo que está increíble. Así que yo sí te agradezco porque todo lo que nos dejaste todo a mí me hizo crecer y me hizo verme ahí y ya antes yo tenía la costumbre de identificarme con lo bueno, con lo que me gusta. Lo demás era de mal gusto para mí, o sea, identificarme con el güey que no quiere firmar el not guilty, ese me parecía muy lejano y yo ya al revés, ya después de mucho tiempo digo, no mames, tú eres esa de más y te hubieran sacado aquí o sea, a mí el tapete sanitizante me pone nervios, entonces, a ver quién me convence que el tapete es buena idea y si no soy ese me corto un dedo. Entonces, gracias. No, no, para mí ha sido un placer porque como que siempre regresar a Mazatlán me recuerda que simple es todo, o sea, qué fácil, qué fluido, qué ligero, qué no tan de hueva, pero qué intensa es la familia, pero qué, o sea, como que cuando tú de pronto empiezas a darte cuenta que el mundo no es tan grande como parece a pesar de ser enorme, es porque todos somos lo mismo, es justo ese, como ese hilo conductor que nos va llevando poco a poco a lo que yo, como que me inquieta tanto que es que podamos trascender el juicio y la opinión y entender qué es lo que pudiéramos corregir en las fallas que solo podemos detectar en otros en nosotros, o sea, qué hay que afinar, dónde está el error, dónde siempre está brincando, cómo se empieza a volver inquietante, cuántas veces creemos que estamos en lo correcto y de pronto estamos en el pinche mar de la equivocación, pero eso muchas veces en la búsqueda personal no aparece, tienes que buscar ejemplos tangibles que normalmente se manifiestan siempre en obras artísticas, la que sea, como esta película es el 57, en el 57 se hicieron muchas películas porque venían de la segunda guerra mundial la mayoría de las gentes todavía y estaban batallando con muchos conceptos de humildad y muchos conceptos deplorables que ahí se hicieron ver en las opiniones de los muchos bandos que se armaron a lo largo de la historia hasta llegar ahí, entonces como que a mí me llama la atención que siempre hay estos como autores de culto hasta en el cine y en los libros incluso en el arte, ¿no? Hay gente que puede que puede darse cuenta que hay un lenguaje atrás que se tiene que cifrar para que la gente no lo sienta tan confrontador, pero si lo pudiéramos ver informados sería muy distinto, nos aproximaríamos a la lectura o a las películas o a los cortometrajes ahora los documentales al arte mismo en 20 mil maneras siendo muy humildes, o sea, llegando a ver qué ves, pero no qué ves en el arte para criticarlo, sino qué ves ahí que te puede servir a ti para identificarte como un ser humano básico que está en constante transformación y cambio, ¿no? Entonces, cuando, a mí me gusta la lectura porque si algo a mí me ha servido a lo largo de mi vida ha sido leer, porque leo siempre desde ahí, o sea, si era Anne Rice en este interview with the vampire o esto, a ver qué chingados andaba yo leyendo ya cuando yo tenía 12 años, como que decía yo quiero ser vampiro, oye, pero no era muy honorable, pero vale madre porque está bien padre la experiencia de entender que no está tan padre vivir para siempre, se te muere todo mundo, carajo, tú eres el único que se queda vivo, sufres un chingo de veces pérdidas. Entonces, qué trágico, o sea, qué trágico ser un güey que no se muere nunca, o sea, qué pinche vida tan horrible, o sea, que si me garantizaran vida eterna, pues al principio dirías, no mames, está increíble, no morir, y luego dices, no mames, se va a morir todo el mundo a mi alrededor, o no más yo, me voy a quedar vivo, o se van a quedar conmigo, o qué, o los tengo que volver vampiros, o sea, les tendría que pasar el malestar de perder a toda la gente que ama, nada más para vivir jóvenes para siempre, como que decía yo, mamá, estoy en una encrucijada, que sí tenía 13 años, ¿no? De repente pasa el tiempo y esta manera de, de, sutil, de empezar a percibir, eh, todo lo que pudieras experimentar sin poderlo experimentar, o sea, ser hijo de un narcotraficante, pues muy poca gente tiene la virtud, ¿no? De andar ahí averiguando qué se siente, bueno, pero no necesitas ser hijo de un narco, ni casarte con uno, ni convertirte en uno, pues nada más lees a este güey, y ya, y dices, ay no, pues mira, como dice, vea, no está tan lejos, él también come sopa de letras, ¿no? Yo también, este también tiene, este, animales disecados en sus paredes, mi abuelo también, este compa también, no, pues mi tío, no, pues un hermano, no, pues mi mamá, todo mundo, entonces cuando, cuando puedes entender, por ejemplo, ¿cuántas veces, ya vieron que el cuento de coro, quien haya leído, o llegado a esas alturas del cuento, de los cuentos de María Fernanda Ampuero, hay una cosa bien particular, y lo hace ella muy evidente, entonces, Natividad Coroso, pues que era el nombre, de la muchacha que trabaja en su casa, le parece muy desafortunado, y entonces le pone, la rebautiza, la dueña, como bien dice la escritora, la dueña de la muchacha, la rebautiza Coro, le parece más elegante el sobrenombre, y entonces, Coro para acá, y Coro para allá, es una muy elegante que de repente grites, Coro, y aparezca una señorita, ¿no? Pero, Natividad, pues es como si te estuvieras diciendo el pinche nombre del güey en Otomí, o en Aguatlo, o en lo que tú quieras, y entonces, pienso, no mames, hasta me hace el Juan Pablo Villalobos, al clavo, ¿no? Pone nombres impronunciables para que te incomodes, para que digas, ¿quién era este? Y te tienes que regresar, a descifrar el nombre, ah, este es el papá, ah, no, es el maestro, no, espérate, es el invitado, ah, no, es la novia, ¿de quién? del papá, del invitado, es la uno, es la dos, quince, no sé, porque lo tiene que volver complejo para nosotros, porque te dice, mira, eres tan pendejo, que el nombre este te va a costar trabajo, entonces, vas a buscar el nombre normal, que es que lo hace al final, y te dice, es Juan López, ¿sabes? y luego, pero para que no los cachen y los rebauticen panameño, no sé qué pinche idioma, entonces, les pone, Johnny, este, no sé, sí, o sea, todo lo ridiculiza para que te incomodes, para que te digan, qué pendejo eres, eres lector, no tienes que entender nada, nada más acompaña la pinche historia y ya, no está hecha para ti, está hecha para el autor que está burlándose del condicionamiento social, que se está burlando de lo, y lo hablábamos en la mañana, o sea, lo domesticado que estamos, a querer ver las cosas como nos acomodan, y a, a incomodarnos, y como no nos gusta incomodarnos, mejor le ponemos el apodo a coro, 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 no, no es, es como muy ridículo, ese cuento es increíble, porque es sutil todo el cuento, o sea, el, el, la muerte llega, porque ya saben que ella siempre anda matando personajes en sus cuentos, no, los mata de manera muy gráfica, así, aquí lo hace tan ridículo todo, tan ridículo, tan ridículo, en el buen gusto, tan pendejo, tan chafa, tan ruin, tan cruel, tan, tan enlodado, tan mal, tan mal, tan mal, que cuando acaba, tú solo sientes que faltó sangre, dices, como, entonces las vísceras, y tipo el cerebro, yo quería ver así que explotar algo, no sé, porque así están todos los demás, Aquí no, aquí lo único que hace es agarrar a la sociedad y la destruye, la, la, la vuelve, o sea, si pudiera usar el término mierda, muchas veces ella lo usaría, lo usa como tres y luego lo suelta, porque lo tiene que volver hasta, eh, como, lo vandaliza, o sea, vandaliza a las mujeres esas, que, que, que ridiculizan a Coro, pero que se ponen almohadas en las nalgas y bailan como, o sea, la escena esa es tan increíblemente absurda, que te sientes ofendido aunque ni estás ahí, dices, yo no quiero ser amiga de esas personas, me parece de, ¿qué están haciendo? Como que lo, logras ser parte del clan, en la conversación, luego el tour de la casa, y les da el tour de su casa, y digo, ¿cuántos tours he atendido yo? O sea, ¿cuántos tours me han llevado a mí? No lo pedí, no quiero ver tu pinche closet, me vale madre, no quiero entrar a tu baño, qué hueva, tu cama, tus sábanas, tu toque, me vale madre, pero, es como, como común, está la amiga incómoda, que es envidiosa, que dice, ay, pues, y, y ya, vine aquí a bendecir, porque, luego el mal de ojo, ¿qué tiene que ver el mal de ojo con la bendición de tu casa? ¿Qué es el mal de ojo? Ahí sabe, o sea, todo raya en este vértice tan extraño de lo ridículo, es ridículo, es ridículo que no nos podamos relacionar de manera sensible, bueno, toda la tarea que les he venido dejando a lo largo del mes, es para que les, cada vez que algo esto les pase, sean ustedes las que lleven, o ustedes los que lleven de tour en su empresa, o en su casa a alguien, cada vez que alguien decida abrir una ventana de su interior, no sea a cosas que poseen, sino a quienes son, ven, o sea, que, que tú, que tú seas el, el niño que dice, sabes que, es que mi vida de infancia fue bien rara, wey, porque yo tenía un papá, que era de esta manera, y de esta manera, o sea, que el tour sea del interior, que el tour sea de la sensibilidad, que el tour de tu vida sea de quién eres realmente, no de qué tienes, y quién pareces, saben, ábranle las puertas a la gente del adentro, déjense ver, es gratísima la compañía, pero, en el cuento de coro hay, una frase que dice, y entonces se quedaron sin nada de qué hablar, porque ya se les habían acabado los temas, entonces, ahora tenías que hablar de ti, puta, qué miedo, no manes, y qué voy a decir, o sea, qué va a decir la Verónica, o sea, qué va a decir, traigo manga larga, porque me cagan mis pelos negros del brazo, eso va a decir, no va a decir eso, porque no puede, porque no se atreve, porque no se atreve a encuerarse, decir, oye, me da pena tenerlo, esos pelos negros, ya viste que me los pinté, güeros, pero me están saliendo los negros de aquí, ve, no me hace el pinche bicolor este, pues, ¿qué se te ocurre que puedo hacerme los de pilo, y a la chingada me pongo blusa y así que me quieran? Como que no, ¿por qué no? Eso sería la entrada en sociedad más grata del mundo, pero no, es que nos metemos con la casa, ven, nos metemos con, es ruin, ¿cómo describe todo el mármol, el recorrido, la escalera, el cuarto, la no sé qué, y luego el cuarto de servicio, ¿cómo lo, cómo describe el cuarto de servicio? Te quieres morir así, no mames, qué pinche vieja, oye, póngale una lámpara bonita, hágame un espacio, no puede estar la persona agarrada de la mano cagando con la señorita al lado porque el baño está arriba de la cama, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa, pasa que sí, pasa. Entonces, ¿cómo es que podemos invertir tanto en relaciones deplorables con nosotros mismos? y no sé cómo se dirá desinvertir, no invertir, subinvertir en relaciones humanas, o sea, tenemos muy poco espacio de participación en las cosas que importan, importa que haya dignidad en el alma nuestra para poder ofrecerla a la del otro, que el otro se aquiete en nuestra compañía, que no se sienta que tiene que participar en coro, aparte se llama coro, no nada más se llama coro porque le ponen el apodo a la muchacha, es porque parecen de pronto guacamayas en coro, así lo empiezas a ver en el cuento, dices, ¿qué es esto? es que están cantando al mismo tiempo, sí, pero ven nomás, todo es altisonante, fuera de lugar, es un gritarero, o sea, cuando las empiezas a ver en la alberca, dices, no mames, son bullies en coro, todo es un coro, es ofensivo, o sea, yo sentí cuando acaba el cuento que descansé, dije, puta, qué bueno que se murió la pinche Verónica allá, qué hueva que siguiera viva entre esas viejas, ¿para qué quieres ser parte de ese grupo? Yo también me hubiera muerto así, o sea, sí, ya, ni modo, y las otras, me imaginaba el post del cuento, no, es que se empedó bien cabrón, esa vieja era bien borracha, y se aumentó a nadar, y ni sabía, y se murió la niña, y nos dimos cuenta, ¿cómo? O sea, pues de repente salimos, y estaba un cuerpo ahí, estamos asustadísimas, me las imaginé en tacón, cuando hicieron todas las peluquitas güeras, caminando en paquetitos, es que es muy evidente como para todo mundo suena igual, ¿ven? O sea, quien lo lee dice, ay, yo he sido esa, o sea, he intentado hasta ponerme el pelo güero, ¿saben cómo? O sea, como sutilmente degradarse a güero, pero ¿qué significa el güero? O sea, ¿qué significa? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos domesticados a pensarlo? Que María Fernanda lo pone en el cuento, como símbolo de algo que nosotros mismos creamos, pues. O sea, nosotros le hemos dado connotación, contenido y significado al color güero. ¿Sí entienden que el color güero es un color? Qué raro, no, no está en la paleta, tú no vas a la cómics y dices, me da por favor pintura color güero, no existe eso. O sea, existe color blanco jícama, esos colores existen. Color güero, no mames, no saben ni qué chingados es eso. Bueno, tú le dices al señor de la cómics, me da pintura color güero y se va a reír, porque él sí sabe qué significa el güero, pues. Bueno, ¿pero qué es? Es la descripción de algo, ven, o sea, ya lo hicimos un color. Tiene el pelo color güero, que nomás el pelo puede ser güero, porque no pueden comprar nada güero más que el pelo. Entonces, es raro que no hayamos cuestionado eso en nuestras formas ridículas de expresar. Y decir, oye, ¿qué dice el color güero? O sea, ¿qué contenido tiene y quién se lo puso y para qué? ¿Y qué significa? No queremos escribir un cuento de lo güero, estaría cagadísimo. ¿Qué le pasa a una persona con pelo color güero? Pues ahí la María Fernanda Amporo nos hizo el favor. Entonces, cuando podemos quitar el contenido ridículo de las cosas, porque nosotros se los hemos puesto y lo hemos hecho valer y permanecer, y no nada más eso postergarse, y queremos averiguar qué nos pasa en contacto con esos términos, en qué nos convertimos, cómo actuamos, quiénes somos, a dónde vamos, cómo lo diferenciamos de otras cosas. Entonces empezamos a actuar en conciencia, eso quiere decir empezamos en nuestra propia desdomesticación. ¿Saben? Dejas de usar el término por conciencia. Dices, yo ya no le voy a decir güero a nadie. Ya, qué hueva, el güero implica muchas cosas, ¿ves? Y entonces, es un término, hoy es peyorativo el güero, ¿por qué? Pues hay gente que tiene el pelo de ese color, así nació, ¿saben? Es como decir que tiene el pelo chino, como si se pudiera deshacer de eso. Bueno, hay gente que se lo quiere alasear para que no se le enchine, que ya implica algo, no implica nada. O sea, no somos nosotros poniéndole contenido a todo, todo tiene contenido. El contenido puede estar ahí de manera sana, o puede estar ahí de manera ridícula, o sea, se ve mal, ¿ven? Como que, es como cuando alguien que tiene el pelo negro azabache, quiere el güero, por lo que el güero significa, ¿sí me explico? Y de repente acaba con un pinche color negro, amarillo, naranja, tostado. Y dice, no mames, y dice, madre, ¿qué pasó? Es que quería ser güera. Así te dice esta gente. Es que se lo debe haber pintado güero. Y le quedó así porque lo tiene negro. Hasta de eso somos capaces de hacer. Era una conversación. Entonces, cuando te cachas, y entiendes que tu querer ser güera no es del pelo, es lo que significa para ti, entonces dejas de usarlo, ¿ven? Dejan de usar el contenido, dejan de quererlo imponer en ustedes, dejan de querer relacionarse con él, y entonces lo sueltan. Sí, porque es, que es liberador. O sea, de lo que nos tenemos que liberar, es de los contenidos, entiendan. Eso es lo que nos tiene jodidos a todos. Entonces, una vez que lo entendemos, y podemos hacer las pases con la idea per se, de que la lectura nos traería comprensión profunda, la lectura nos llevaría de la mano a lugares que están chingones, porque serían cuestionarse todo el tiempo, acerca de las cosas, del entorno, de la sociedad en la que nos tocó crecer. Pues esa película del 57 resulta ser completamente actual. O sea, la pueden haber filmado ayer, es atemporal. Bueno, las grandes obras tienen esa particularidad, son atemporales. Hablan de las cosas en el tono que nunca se extingue. O sea, no pasa de moda esa madre. Esa película se ha reescrito, reeditado, de mil maneras, hay libros, series, que hablan de eso. Es que alguien toma el contenido, el bueno, el que nos hace crecer y transformarnos, a eso me refiero, el de buen gusto, que es el que no es erosivo, y lo avienta para que se transforme nosotros en algo más. Es creación de conciencia, es lo que nos lleva a darnos cuenta de nuestras propias fallas, nuestra incultura. ¿Sí entienden? O sea, nuestro, yo tenía compañeras en el internado, que, pues eran chinas o coreanas, o las japonesas nunca se cambiaban el nombre, pero las coreanas y las chinas sí. Entonces, llegaban al internado, y pues una se llamaba, este, Chaolin, por ejemplo, pero no le gustaba su nombre. Entonces, su puerta, porque los nombres de todas estaban en las puertas, pues para que la, o sea, supiera quién vivía en el cuarto, ¿no? La que andaba ahí supervisando, que no se metieran los güeyes en la noche. De repente, yo veía que le ponía, háganse cuenta, Daisy May. Entonces yo, no mames, que se quiere llamar Daisy, esta vieja. Entonces, oye, está más bonito tu nombre, le decía yo. Me decía, sí, pero no, porque eso me identifica como china. Güey, Daisy May también, güey. O sea, solo tú no entenderías que Daisy May es un nombre que usaría una china que no se quiere llamar en chino. Entonces, me decía, sí, pero tú te llamas Vanessa. Bueno, sí, porque mi mamá, o sea, se le hizo muy elegante que yo tuviera un nombre que no investigó muy bien, y que era la amante de un señor a la que le escribían poemas. O sea, no tengo un santo, no, todo eso me va a pasar. Mi nombre es una, lo acuñó un güey que le escribía poemas y para que la esposa no se enterara se llamaba Vanessa, imagínense nomás. Bueno, sí, pues. Entonces, no está muy elegante mi nombre, pero así me llamo, no pasa nada. O sea, el nombre al final lo acabas haciendo tú. Tú lo llenas, tu nombre. Bueno, pues hay gente que no le gusta y se lo cambia. Entonces, cuando empecé a darme cuenta cuánta gente se cambia el nombre, existen los apodos, existía mi amiga Alejandra en la universidad ya en el TEC, que no le gustaba llamarse Alejandra y se llamaba Paloma. Ella se llamaba Paloma. Si entienden que su nombre en la lista decía Alejandra, ta, ta, cha. Y entonces no contestaba cuando pasaba la lista, por sus huevos. Entonces le ponían falta. Y luego iba a alegar al final de la clase y decía, sí, estoy aquí, llegué desde el principio estoy sentada hasta enfrente. Bueno, pues yo pasé en la lista, yo me llamo Paloma. Le decía al profesor, pues aquí dice que te llamas Alejandra, dale chingada. No, yo no, yo no respondo a ese nombre. Obligaba a los profesores a que le tacharan así, tipo, con la rayita de la pluma negra y le pusieran Paloma al ladito, para que la vieja no armara pedo cada vez que iba a clase. Entonces a mí me parecía incomprensible que tú no pudieras llenar tu nombre de ti. Era increíble que te lo tuvieras que cambiar para convertirte en la ficción de lo que quería hacer, o sea, pintarte el pelo güero. ¿Sí entienden? Yo quiero ser güera. Es que no eres güera. Tú eres tú y estás llena de ti y pues este es el color de tu pinche pelo. ¿Por qué quieres a huevo tener otro? El que mejor se te ve es el tuyo. La naturaleza es muy sabia. Te da lo que necesitas. ¿Cómo mejor se te ve? Bueno, no, que no, que no, que no, que a la chingada que no. Bueno, eso nos está pasando y es ridículo. Es ridículo no poder parecernos a nosotros. ¿Sí entienden? O sea, que deberíamos de envejecer cada vez más parecidas a lo que fuimos cuando éramos niñas. Así nos deberíamos de ver con la edad. Pero cada vez estamos tratando de parecernos a un otro alguien que nos parece más atractivo, nos parece que tiene más ventajas competitivas, nos parece que viviría mejor la vida yo si fuera esa persona o en ese contexto o con esa vida, casa, marido, hijos, hermanos, papás. Cuando lo mejor que te puede pasar es llenarla tuya y vivirla. Es la única que tienes. Además, no es como que puedas accesar a otra. Hoy veo que los autores están cansados, agotados, ya llevándonos a extremos para hacernos ver en lo que nos hemos convertido. O sea, María Fernanda Ampuero lo logró con maestría y doctorado. Nos dijo, mira, ve, así nos vemos. Esto es lo que somos. A esto nos parecemos. Esto es lo que socialmente existe. Esto es en lo que nos hemos convertido. Y la gente cree que son cuentos que salieron de la ficción de su cabeza. Es periodista la señora. Lo único que hizo fue que de todo lo que ha investigado, qué ha sucedido y entre gente que ha entrevistado, historias que le han contado a la vida de la gente que sí existe, las puso ahí. Y verdad que parece una obra de ficción. Pues que es que es increíble. Que pensemos que eso no pasa. Que estamos lejanísimos a ese mundo. Estamos metidos en ese pedo todo el tiempo. Entonces, pues no me extraña que Bea diga, no, pues es que yo soy todos. Es que todos somos todo. ¿Sí lo ven? O sea, todos somos todo. Todos hemos sido, seremos y nos moriremos siendo la multiplicidad de formas humanas. que existen y están en la mesa. Entonces, ¿qué nos quita? ¿O por qué nos afectaría? Nada más bajar la guardia y poder internarnos con sutileza, acompañar a los otros en su recorrido, de la miseria o no que tengan de vida. Dejar de querer ser güeros. Todos güeros. No necesitamos ser güeros. El que sea güero, pórtelo con gracia, hombre. Dejen de estarse convirtiendo en la personalidad güera que no es güera. O sea, ya les dije, el güero no es un color. Si fuera un color, estaría en un pantone. No existe. No lo van a encontrar. No hay color en el prisma. Color de Crayolas. No existe el color güero. Para que me entiendan. Entonces, es una conceptualización. Cuando nosotros, ya siendo adultos, podamos entender cuántas cosas hemos conceptualizado y nombrado. ¿Sí entienden? Y le hayamos metido contenido y por eso creamos que es un color, o es una personalidad, o forma de ser, o es una manera de existir, vamos a empezar a simplificar. ¿Saben? Vamos a ponerle a las cosas por su nombre. Entonces, oye, pues tiene el color de pelo, amarillo, oro. Ese sí existe, lo pueden buscar en los colores. Entonces, hay muchas formas de llegar ahí. Si ustedes van a la cómics o pueden comprar pantones en Amazon y les mandan toda la lista de colores nombrables que sí hay. Entonces, cada vez que ustedes quieran, y ese es un ejercicio muy divertido, yo lo hice muchas veces cuando me confundía con cosas y decía, azul cobalto. No es, es ese azul, el color de los ojos de ya sabes quién. No mames, eso no es un azul. O sea, tipo azul Brad Pitt, no existe si azul no está en el pantone. Es una idea tuya, pendeja, de lo que un güey guapo, asequible, del que te pudieras enamorar. Sí, pero no mames, no existe. Es tu cabeza loca, armando un color. Es como el güey. Entonces, es raro que no podamos aterrizar en la realidad sin tanta ficción, ¿ven? Por eso vivimos tan mal, porque no podemos hacer las cosas simples, simples, fáciles, cercanas al corazón, puestas como en, en esta festividad del alma. ¿Saben? O sea, como el niño que tiene solo cinco palabras y las usa bien cabrón, porque lo hacen sentir muy capaz y muy inteligente. pero ¿saben qué hace Villalobos? Hace que el niño use las palabras en lugares perfectos. O sea, dice, y voy a usar esta palabra aquí porque aquí es donde cabe, porque sí cabe, porque lo ves y dices, no, nadie la pudo haber usado mejor. Bueno, él sí, porque solo tiene cinco y con esas trabaja. ¿Saben? Pues es como usar los colores del arco iris y con eso trabajar. Como que queremos la tonalidad degradada. ¿Saben? Es azul degradado, es azul aqua, verde menta. Uy, no mames, qué complicado color. O sea, ya, no importa. No va a durar, lo puedes repitar. Ponlo el color que quieras que sea sólido y con eso vive. Entonces, antes pues era más fácil. ¿Saben? Porque la gente pintaba las casas con cal. Ese era el color, el color era ese, no había más. Como que ahora ya tenemos una cantidad de chingaderas. Es que no me parece que este blanco jícama, este es blanco refrigerador, es blanco, es blanco concha. No mames, ¿cuántos blancos hay? Pues hay blanco y luego pues entre lo que le ponen amarillo se va haciendo del otro color, pues blanco amarillo. No, todo tiene un nombre ahora. Entonces, si van a la cómics, compren un pantone y se van a morir. Estaba así, ¿qué color hiciste? Te digo, nomás porque no mames. Esto es, amarillo fue presente cuando todos ustedes crecieron en mí, si crecieron en mi época de pubertad, quien ve a esta madre y dice, yo sí sé que es eso, güey, y este color. Sí, claro, es el de Cyndi Lauper, tú te lo ponías. Es fosforescente amarillo. Ya no, ya no, es bien difícil todo ahora. Lo hemos hecho muy complejo, muy ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos empezamos a aproximar a lo básico, que son las doce personalidades, o sea, no es raro que sean doce, pero también sean, este, los apóstoles, pero, ¿qué lo ven? Como que es un esposo que está puesto de maneras tan, tan sutiles, repetidas. O sea, es raro que sea doce, doce, todo es doce, doce en el jury, doce no sé qué, doce en la mesa, si pones trece, te dicen que es de mala suerte. O sea, te están tratando de convencer de que no te pases del doce. Doce es de buen gusto, entiendan. ¿Ya vieron? Yo creo que no puedes tipificar más de doce personalidades. O sea, en doce tienes todo, la gama de mal gusto. O sea, la gama de erosión te cabe en doce. Esta, 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 este doce, tienes doce, ya chida. ¿Qué más necesitamos para entender que si nos identificamos con doce, ya entendimos nuestra humanidad? O sea, el bully, el sobreprotector, el tímido, ahí están en la película. O sea, la película lo vuelve clarísimo para todo mundo. Y cada vez que crees que tú no puedes ser ese, el director y el guionista logran crear una conversación de ese especialmente para que te convenza de que tú te pareces a él y tú has dicho eso, has pensado eso, te has comportado así. Y dices, no mami, yo sería ese. Lo habla el otro y dices tú, yo sería ese. Y luego el otro y yo sería ese. Pero es que en toda la bibliografía que les mandé es igual. O sea, hasta leer a Virginie que es compleja, dices, yo soy esa. No, no mami, yo soy esa. Ay, no mami, yo soy ese. Ay, yo soy ese. Ay, no, yo también soy ese. Es que tú eres todo. No, sí, es que sí, no es tan difícil. Lo que lo vuelve difícil es nuestra persecución por el buen gusto. Ahí nos diferenciamos de todo, decimos, yo sí soy elegante, yo sí tengo buen gusto, yo no soy el naco ese. A mí, no, no, pues es que está cabrón porque es que, entonces, cada vez que tú no eres alguien te deshumanizas. ¿Sí lo ven? ¿Por qué estamos tan lejos de ser sensibles? Porque cada vez que yo decido no parecerme a Macarena por mis huevos, porque a mí me parece que ella tiene muy mal gusto en muchas cosas, yo me acabo deshumanizando, me vuelvo. La peor versión de lo que puedo ser. Ya no me parezco a nadie nada más que a mí y quien no se parezca a mí quiere decir que no suene a mí, no se comporte como yo, no piense lo que yo pienso, se vista como yo me he visto, viaje donde yo viajo, no merece ser incluido en mi vida. Nos damos jodido. Porque entonces no más puedo estar conmigo o la versión de Verónica pilirizada. O sea, sí, sí se va a ver así. Ese cuento creo que tiene dos cuentos ejemplares. El primero por el que nombra su libro y es excepcional. El de la niña Ali es excepcional en cuanto a qué pinche irresponsable puede ser esa vieja cuando decide en lugar de rescatar a sus hijos, victimizarse, siendo un pinche adulto, dejando la pinche viña al despoblado en las manos del abuelo. No mames, entonces pendeja, güey. Pero no, pues sí pasa, pasa que mejor me deprimo. Ahorita vengo, me voy a deprimir porque a mí me pasaron cosas horribles en la infancia y no te hubieras casado. Si te pasaron cosas horribles en la infancia, no te casen, no tengas hijos y dedícate a victimizarte en soledad en un pinche cuarto donde nadie te quiera rescatar. ¿Por qué? Porque de la otra manera le vas a joder la vida a todo mundo. Bueno, es lo que ella hace. Cuando el cuento cuenta esta historia de muy mal gusto quiere decir muy erosiva y nos hace, damos cuenta qué trágico puede ser la victimización cuando en la infancia los niños necesitan rescate y perene, o sea, que tú estés ahí no preguntándole a la nana, y te cierra de la puerta de la visita. No te quieres salir de tu cuarto tú, chigüey, vieja, cerda, bañate. Y ve a poner un ejemplo de lo que vivir con dignidad significa. No, mejor me deprimo, me acuerdo, me tapo con mi sábana y hago como que el mundo no existe. Bueno, sí, por eso. Pero, ¿cuál era la historia detrás de eso? Que tenías un papá jodido ¿no quieres enfrentar a tu papá y salir del pedo ya? O sea, más rápido. Parece que no. Entonces, a mí ahí me empiezo a inquietar porque, ¿saben a dónde nos lleva? A donde tú, en tu victimización absurda, le dañas la vida a todos en tu casa, especialmente a los niños, a los que me preocupan, y acaba siendo la comidilla del cuento, de este cuento ejemplar de coro. Es ejemplar, o sea, su manejo de la imagen de lo que tú eres y que no vas a dejar de ser hasta que te dejes de victimizar con tu miseria pedorra, es esa. ¿Saben? ¿Por qué se va a suicidar al centro comercial, la vieja, otra? No se quiere aventar a la alberca de su casa y hundirse o sobredosificarse de patillas y a la chingada. No, es que su salida tiene que ser triunfante. Hasta eso, eso es superioridad moral. O sea, ahorita vengo, me voy a suicidar al centro comercial y me voy a estar al quinto piso. ¿Por qué? Por mis huevos, vestida de rojo, la chingada, y un cabrón. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo podemos llegar a esos extremos sin darnos cuenta, no? Si te das cuenta, lo planeas. Entonces, cuando nos hacemos responsables de nuestra planeación en victimización, es superioridad moral, es de muy mal gusto erosionar hasta ese grado. ¿Se entienden que la gordita le cagó la vida a toda la gente a la que le cayó encima y se despedazó y la salpicó? Es que eso está ahí. ¿Saben? O sea, dejó paralizado a todo mundo. ¿Por qué? Pues que no mames. Que no mames, que se suicida en silencio en su tina ya. Hay un poquito de sugerencia de que igual le había pasado y sentiste alivio. Lees el cuento y dices, ay, ojalá se haya muerto en la tina, pinche quita. Ya nada más porque no te lo mando pedo así y nada más la encuentran en las muchachas y limpien la chingada y ya. No. No. Es que lo tiene que llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Ven? El cuento de fiesta en la madriguera, el papá intenta hacer lo mismo, el niño no lo deja. O sea, el papá quiere llevar al niño a parecerse a él. Es lo único que sería aceptable para el papá que se convirtiera en este macho increíble. Pero aparte educado, porque sí entienden que le pone un tutor. O sea, no crean que lo va a dejar ser pendejo como, eh, no, le pone un tutor, habla en otros idiomas, viaja, tiene sombreros. Es muy importante lo que está pasando. Ese niño tiene muchos sombreros y aparte es letrado en sombreros el niño. Entonces, como que eso exhibe al papá siendo un ignorante. Entonces, el papá dice, mira, que sea narco como yo, cabrón, tiene que ser cabrón como yo, así, muy insensible, pero, pero, pero tiene que saber un chingo de cosas. O sea, tiene que ir a MIT, pasar el tiempo de Harvard. O sea, como que hay que educar al chamaco, ¿no? Llega un punto en donde se empieza a volver inquietantísimo cuando dices, es que entre más sepa, más va a despreciar al papá. Eso es lo que va a pasar. Y el papá no se enteró que entre más eduque al hijo, más ruin le va a parecer la vida de su papá. ¿Por qué? Porque la educación, al grado en el que el niño la recibe, es muy sensible. El papá escogió muy mal al tutor. El tutor habla de muchas cosas que el papá no quiere que el niño sepa nunca. Bueno, pero si entienden que nosotros, en nuestra absoluta ignorancia, en lugar de ridiculizarnos de manera constante a los ojos de nuestros hijos porque son chiquitos y son muy sensibles y nosotros ya no tanto, queremos lo mejor para ellos, eso es lo que decimos. Si realmente quisiéramos lo mejor para ellos, nosotros seríamos los del tutor, no mames. Tendríamos siete tutores en la casa para que nos eduquen, para que nos digan, hey, no mames, ¿a dónde vas? No has leído, no has visto, no has pensado, no te has vuelto consciente, ¿por qué? Porque los niños ya vienen sabiendo, o sea, nacen con todo adentro, ven, se los vamos quitando en el camino para que se parezcan a nosotros. Ese es el colmo del mal gusto. Estamos erosionando criaturas para que lleguen al grado de no saber. ¿Por qué? Porque entre más ignorantes se vuelvan, más se parecen a nosotros y entonces mejor va, ven, más dicen las cosas que decimos, más se vuelven los güeyes que necesitamos, más representan esta indignificación del alma, más insensibles, más deshumanizados, más erosionados, más yo. Entonces, no quiero mejor yo educarme y dejar de estar chingando con que eduquen a sus hijos. Oigan, mándenlos a la escuela y ya, déjenlos ser felices en lo que yo tengo tutores en mi casa, en lo que yo tomo las clases, en lo que yo me flexibilizo, en lo que yo regreso a mi ser y a mi esencia sublime con la que nací. ¿Por qué siempre están chingando con que fiesta en la madriguera suceda en sus casas? Necesitan leer más profundo, ven, porque necesitan darse cuenta de un chingo de cosas que no estamos pudiendo ver con claridad hasta que se vuelven evidentes porque alguien más las nombra. y si se acuerdan de la clase pasada, enuncien. Las cosas tienen nombre, así se llaman, ahí andan, se sienten bien puestas y colocadas en el alma cuando uno hace la tarea porque encuentra uno, diez o veintiséis mil, ojalá, tutores que nos hagan darnos cuenta de las cosas. Bueno, como la gente que tiene mucho tiempo en el taller sabrá que cuando yo les digo no te puedes quitar de ningún lugar porque te vuelves bien pendejo. En el momento en el que tú te paras de una mesa que te incomoda y te cambias el lugar que porque según tú estás poniendo tus límites porque a ti te dijeron en la terapia ponga límites y tú dijiste ok, eso significa que me aíslo de toda la gente que me caga, o sea, toda la gente y me voy a vivir mi vida en mis términos porque merezco respeto y validación. Pero ¿en qué escuela te educaste? Tú te quedas, te incomodas, creces y te transformas en la pinche mesa en donde hay un montón de maestros alrededor tuyo diciéndote mira, querida Anabella, en esta área no has avanzado una chingada porque te sigue molestando. Si te sigue molestando no has crecido nada. Te has vuelto la peor versión de la aceptación posible aquí. Trabaja. No, nosotros aventamos la silla, nos tramos, me voy, me tienen hasta la madre todo, nadie me respeta, no me ven, no me valían. Sí, por eso, siéntate pues, siéntate porque vas lento, porque no has avanzado, no te debería inquietar, debería ser el último en levantarte de la felicidad que te da, tener maestros alrededor que te recuerden, aquí necesito afinar, aquí no he podido trabajar, acá ando batallando, aquí no la he librado, no mames, aquí ya me encabroné, ¿cómo es posible? ¿qué pensé? O sea, para eso está la gente a su alrededor, para que nos recuerde dónde no vamos bien. Bueno, el pinche rigor del buen gusto dice, solo júntese con gente que suene como usted, así dice, para que usted cuando se siente en la mesa no se levante, junte sus 11 pendejos, usted siendo el 12, y multiplíquese. Y entonces, ¿cuándo creces? ¿O cómo te transformas? Si todos suenan a ti, ¿qué chingados te confrontan? ¿Cómo sabes a dónde la vas cagando? ¿Cómo sabes a dónde no has avanzado? ¿Cómo? No, no es que no hay manera. Entonces, el chiste es que haya esta sensación de incomodidad, o sea, que algo te desacomoda, sientes que te pica, que te da comezón, ¿sí entienden? ¿Sí entienden? Y ustedes, en lugar de quedarse y aguantarse la pinche comezón a ver qué aprenden, se paran y se la rascan. ¿Sí entienden? Entonces, no aprendiste nada más que cuando te da comezón te paras, te rascas y te largas. Y luego te quejas de que te dio comezón. Pues sí, bueno, está bien, pero es que ese es el mundo en el que hoy vivimos, del que nos quejamos todo el tiempo, con el que hemos logrado crear estos representantes que tenemos, que aparentemente dicen que nosotros los pusimos ahí, no, pues a huevos sí. Porque yo ando sentada ocupada de mis 11 comensales para que se parezcan a mí. Yo no quiero que se parezcan a mí, yo quiero que sean resilientes. Yo quiero que mis hijos crezcan en la incomodidad y la sepan navegar. Quiero que cada vez que se incomoden aprendan algo. Quiero que crezcan para ser seres humanos sensibles y conscientes de la diferencia, respetuosos de la diferencia. Que la sepan celebrar. ¿Sí me explico? Que digan, pues ni pedo, así es la gente, pues ni modo, me incomoda. Sí me incomoda, pero eso dice de mí, no dice del que me incomodó. Dice que yo todavía no puedo ser aceptante al grado máximo. Sí, en su totalidad. Entonces, todo este material que tienen viendo toda la vacación es muy incómodo. Curiosamente, han aprendido de lo incómodo. O sea, lo muy incómodo muy incómodo, más incómodo, ultra incómodo, a lo único que nos ha llevado es a sentirnos identificados, más serenos, muy aceptantes. Bueno, pues sí, porque es material inerte. Bueno, si lo podemos llamar inerte, no tiene vida. ¿Sí me explicó? Se pueden quemarlo y no pasa nada, nadie lo va a extrañar. nosotros tenemos que aprender eso que pudimos hacer con toda esta información que nos confrontó y nos incomodó hasta el último lugar, pero la sobrevivimos y dijimos, puta, qué bueno que lo leí, qué bueno que lo vi, qué emoción que aprendí, qué bueno que este personaje existe ahora en mi vida. ¿Qué tanto trabajo les cuesta hacerlo con personas? ¿Sí entienden? Que van a tener una Verónica, va a haber una María del Pilar, va a haber una niña que va a ser hija de un gallero, vamos a tener un güey que anda violando gente, sí va a haber, sí, claro que sí va a haber. Bueno, ¿qué puedo aprender de ese ser humano yo? ¿Por qué no puedo nomás aceptar que sí existe, que aquí está, que pues es evidente que tiene una vida complicada? ¿Qué me hace en lugar de crecer y transformarme en su presencia rechazarlo? Es como agarrar el cuento de la María Fernanda Pueblo, agarro el gallo, cuando dice degollado las cabecitas de los gallitos y la chingada y yo, entonces agarro la caja y me la embarro porque es la única manera en que tus güeyes no se le acercan y digo, yo no puedo. No, 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 ¿qué es esto que nos mandó Vanessa? No puedo ver esto, esto es terrible. Estás practicando con un pinche Kindle, no es posible que esto no te sirve, es inerte, no pasa nada. Ponlo, mantente, termina, respira, tómate un café, toma agua, sal, ve el sol, regresa al siguiente cuento, así es la vida. En la vida uno sale, respira y vuelve, no sale, respira y corre, que siempre pienso, ¿y a dónde corre? No mames, te llevas contigo, está cabrón, donde te instales estás ahí. Entonces, como estamos habituados a la fuga geográfica, sí lo ven, que no más que yo ya, mejor me cambio de ciudad, mejor me voy a ir a la Playa del Carmen, mejor voy a Cancún, mejor regreso, mejor me voy a Estados Unidos, mejor me regreso a México, mejor voy a Guadalajara, mejor me caso con otro güey, lejos de mi familia. Pero digo, ¿qué? Pero si te llevas a lomo, o sea, lo único que es constante en tu vida eres tú, qué hueva, y no tienes tutores, digamos, para que cuando te tengas que venir cargando cada vez peces menos, pues parece que no es atractivo, porque no es de buen gusto, es de buen gusto quejarse, pertenecer al coro, andar dando tours de casas, pedorras, ¿está ven? Idénticas, todas en réplica, y luego ya, que se ahogue alguien, se muera la chingata, conseguimos un suplente, no, pues si ahogó, bueno, pues ni modo, ¿sabes qué? Hay que invitar a Adriana, es buena gente, yo creo que ella quedaría bien en el grupo, ¿no? Porque es bien alivianada y la chingata, aparte sabes que también hace yoga, entonces pues igual y para que platique con Bea, o sea, como, como si fueran pichitas de ajedrez, ¿o qué? No entiendo yo, son gente, entonces, cuando tenemos un mes practicando con cosas complicadas, en, te mueve, te incomoda, te empuja, te hace sentir fuera de lugar, te hace sentir juicioso, te hace sentir que no estás entendiendo para qué te dejaron la tarea, está muy bien, ese es el chiste, el chiste es que todo eso sirva para volverte cada vez más ligero, más aceptante, más amoroso, más quieto, más libre, y más feliz, ¿sí entienden? Entre más de esto hagan suyo, más aligeran la carga, o sea, no hay nada que no se pueda superar y aceptar, porque todo es pasajero, o sea, el evento de coro dura lo que dura, ¿sí lo ven? O sea, ya se acabó, se murió una, la muñequita ya andaba, las viejas se conmocionaron, igual y una ya no quiere ser güeras, todo esto va a pasar, pero va a pasar, pues luego va a seguir la casa de la que sigue, ¿sí entienden? O la siguiente conversación, la siguiente desmenuzada, no va a durar, y parece que nosotros cuando estamos en esta locura de insensibilidad creemos que eso dura para siempre, no dura para siempre, nada dura para siempre más que mi compañía, qué güero, o sea, yo en mi vida duro para siempre, ¿sí entienden? Y es lo único que no queremos atender, oye, pero si yo voy a durar en mi compañía para siempre, porque estoy desde que nací hasta que me muera, híjole, pues es que si está cabrón que ande preocupada por la vida de Marisol, Marisol no me va a durar para siempre, yo sí, entonces, ¿quién consigue tutores? oigan, háganse de la mayor cantidad disponible, miren, de lo que sea, o sea, no importa qué, cuando la gente me dice es que tiene cursitis, qué bueno, qué bueno que tenga cursitis, por el amor de Dios, que tome todos los cursos disponibles allá afuera, porque lo hace mejor persona, ¿sí entienden? Se llena de información que sí necesita para volverse aceptante y entrar en la realidad más rápido, porque ve una diversidad de apreciaciones de la vida, porque se acerca con más ligereza y bienestar a los demás, porque se vuelve aceptante de la diferencia y la celebra, cuando una persona se casa con una pinche línea y sobre esa y ya, entonces se vuelven expertos en una cosa, ¿sí entienden? Las gentes que son expertas en una cosa son una hueva, esa es la verdad, entonces, la aplio, sí, todo lo que sea posible, sí, no importa que les dé cursitis, pásenle, si a la mitad de la cursitis deciden que ese curso no les gustó, mejor van a otro, no importa, entre más tutores es mejor, bueno, tutores tienen en toda la gente alrededor, es lo que quiero que entiendan, no necesitan contratar uno, son gratis, los tutores son gratis, tienen tutores en todos lados, a donde volteas hay uno, ¿qué quieres aprender de esta persona? Algo bueno tiene que enseñarte, algo saben, diferente a ti, sí, sí, entonces, me pongo a aprender, no me incomodo y digo, puta, qué pendeja, no me enseñan, no, es que pues, esa es tu opinión, muy pobre, desde tu unicidad del conocimiento, o sea, a lo mejor tú eres bien pendeja para ella también, no quieres mejor alivianar el asunto y ver qué aprendes, algo, algo te van a enseñar, no, me paro y me lavo, ¿por qué? porque me cagan los temas superficiales de esta bola de vieja pendeja, yo ya no estoy ahí, me iluminé, puta, qué hueva, no mames, toda la gente acaba en el taller a la mitad diciéndome lo mismo, ahí van a decir, es que sabes qué, y me quedé sin amiga, no mames, te volviste bien pendeja, ¿verdad? ya vi, o sea, ¿cómo? ¿ya tú eres superior o cómo está el pedo? no, si, ve con tus amigas y te sientas, a lo mejor no es diario, pero si no es una vez a la semana, es una vez al mes y te pones a ver qué puedes aprender, que es que no puede ser que creas que te volviste un ser iluminado, porque creas que tú ya no criticas, que tú ya no, no sé, que tú ya estás jodida, a mayor cantidad de apertura, mayor sensibilidad, ¿entiendan eso? entre más te abres a la diferencia, más sensible te vuelves, más humano eres, más aceptante, más ligero, más libre, más libre, cuando tú te liberas de tus juicios y tus opiniones, liberas a todo mundo a tu alrededor, la gente se siente feliz contigo, entonces, eso se vuelve muy evidente en la lectura que les mandé, hay muchos juicios de muchas cosas, todo el mundo tiene opinión de todo, ¿está bien? Hasta que de pronto llegue el cuento, el pedacito de novelita chiquito, abruptamente al final y te quedas a medias porque lo que pasa es que el niño nomás decide dejar de opinar y ya le da huevo, dice, no, ya, pues así es este güey y así es la vida y así los hipopótamos enanos y así Liberia y así los los que cobran y no me lo mandaron bien, así todo ya, ¿saben? como que en lugar de vivir encabronado el resto de su vida con esta situación que fue chiquitita, porque ustedes solo vieron un episodio de la vida de este compa, quién sabe en qué se habrá convertido eventualmente ya está la imaginación de cada quien, lo que sí queda claro es que así terminan los episodios que ustedes creen que van a durar para siempre, abruptamente pasan a otra cosa, así es la vida, ¿saben? ni hay protocolo de despedida, ni hay fanfarias, ni hay grandes letreros que digan aquí terminó la experiencia de Sandy, que la chingás y tan, 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 letritas y la madre como película, no, pasas de una cosa a la otra en un segundo, entonces, ¿por qué quieren tanto protocolo para empezar y terminar? No es necesario, uno lo toma, lo vive, lo suelta, lo tomo, lo vivo, lo suelto, lo tomo, lo vivo, lo suelto y así se va la vida, ¿saben? Aprovechen, no tenemos tanto tiempo ni tantas experiencias para poder crecer y transformarnos mientras nos dura, ¿saben? Entonces, todo es bueno, o sea, a todo sí, pues que te la vas a pasar medio mal, ni pedo, me, te tiene ahí en el asunto y transformate con eso, es que a mí me hubiera gustado que no, que no, que no, que no existe, el hubiera, ese hubiera, es el que crea la superioridad moral, si tú hubiera y todos hubiera, se pueden imaginar el desmadre, que aquí le cumplían, el hubiera a todo mundo, ya hubiera colapsado la humanidad, muy cabrón, entonces, con todo este contexto de esta primera hora, ¿qué entienden realmente de la tarea? O sea, si entiendo que les haya gustado o no, que bueno, me parece muy bien, si entiendo que, ¿qué? ¿qué? ¿qué pueden hacer como una recolección de todo este mes de una percepción personal? ¿qué sientes que has obtenido distinto a lo que ha resultado ser el previo a la vida, digamos, de cero años a que llegaste al pinche verano este juzgando gente y la chingada y una mierda? Está muy bien. La tarea, qué bueno que le hicieron porque para eso sirve, sirve para que se humanicen, o sea, que entiendan que la vida no es como ustedes se la imaginan, es peor. Y está bien así. Entonces, ¿cómo de pronto te cachas ocho clases después diciendo pues mira, como que un poco me viene valiendo madre ya un chorro de cosas que antes me importaban porque las solté? Entonces, si así de fácil se suelta, ¿qué tienen haciendo cargando cosas que se sueltan bien fáciles como para que como aventarse del quinto piso de un centro comercial? Pero luego no morirse porque eso es lo que se pone cargón. O sea, nomás caen a hacer un cagadero y no se mueren y siguen pues todos despedazados. ¿Qué sienten que ha cambiado? O sea, ¿qué es diferente en ustedes hoy? Porque... Yo. Sí, a ver, ¿quién yo? Anabella. A ver, ya te vi, ya te vi Anabella, hola. ¿Cómo estás? Mira, todo es increíble porque en cuatro semanas sentí por primera vez después de casi dos años esa ligereza de que tanto has hablado y que yo sentía que progresaba pero como que en esta intensidad sí como que la llegué finalmente a sentir. Sí. Sobre todo con mi alrededor. Ya no me carga. Sí. ¿No? Sí. Cada semana obviamente tengo como que un aprendizaje específico de mi persona como con el shame la compasión de verlo en mí y reconocerlo en los demás con compasión porque ya lo vi en mí ¿no? En el pasado y en el presente. Este, tengo mil cosas la como reconocer la pornografía emocional y acompañarla pero a la vez este se me hace chistoso y con sentido del humor ¿no? Lo del buen gusto y la superioridad moral pues para mí es súper unido porque yo siempre he criticado desde una superioridad moral creer tener un buen gusto cuando era pésimo. Pero de todas tus frases hay una que yo como que digo que está todo recopilado para mí que fue cuando tú dices libera el contenido de las cosas. Yo creo que eso resumió en mí las cuatro semanas porque ahora todo lo que reglas yo trato de quitarle el contenido ¿sí me entiendes? Entonces bueno eso. Muy bien, muy bien. El contenido emocional para quien no haya tomado el taller antes hay un ejemplo muy básico que contenido emocional es por ejemplo si yo agarro esta botella y entonces pues aquí dice la marca es de peta la tapita la chingada tiene mucho contenido o sea todo significa algo ¿saben? Cuánto cuesta dónde la consigues de qué cantidad de contenido es todo eso es contenido emocional yo decido si esta botella me gusta más que una de Bonafont o que una de Sierra Azul o una marca Patito la chinga pero al final de cuentas y en el taller se vuelve muy evidente cuando este ejemplo se pone en la clase y dice esto es un contenedor de líquido es lo único que es no es nada más que un contenedor de líquido o sea aquí le cabe agua o café o té o Jamaica o tequila o sea y líquido pero también pues es un contenedor de piedritas de río de arena o sea entonces acaba siendo de contenedor de líquido todavía más despojado es un contenedor o sea que tú le puedes poner aquí lo que quieras y luego pues cerrarlo o no guardarlo despedazarlo o tirarlo no importa cuando yo digo que es una botella de agua yo le acabo de meter contenido emocional hasta las trancas y se fijan ¿por qué? porque no es una botella de agua es un contenedor ya puedo dejar aquí y soltarlo no tiene contenido yo se lo pongo entonces imagínense cuánto contenido emocional tienen las cosas a su alrededor hasta las cortinas de su casa tienen contenido emocional y eso las hace de buen gusto o no si se fijan es desde la superioridad moral que uno le pone contenido a las cosas eso es lo peor pero no nada más eso es desde la culpa y la vergüenza que le ponemos contenido emocional a las cosas y es desde la pornografía emocional o sea desde el drama que llenamos de contenido emocional las cosas entonces las cosas no tienen contenido están despojadas de todo yo se lo pongo bueno si yo se lo pongo también puedo decidir quitárselo y no asignárselo puedo hacer lo que yo quiera ¿cómo es que creo que tengo una posibilidad de decidir tipo ponérselo pero no creo que tengo la posibilidad de quitárselo? ¿cómo llego a esa conclusión? bueno pues porque a mí me dijeron que una vez que yo le pongo drama a las cosas permanece ¿sí se fijan? se lo pongo y dura para toda la vida ay no pues mejor se lo pongo y se lo quito como yo quiera ¿por qué? porque me hace bien quitárselo porque me hace bien quitar la historia del contenido y decir que estaba así otra vez y se va a llenar de nuevas cosas porque así decido yo está bien la mayoría de la gente no entiende que eso es una posibilidad y cree que porque ya decidió dramatizarlo no lo puede desdramatizar o sea ya no le puede quitar pornografía emocional a las cosas ya se la puso y se le quedó como si fuera una mancha de plumón permanente esa es la culpa y la vergüenza o sea que si lo ven en reversa hoy el mes si lo agarran y empiezan desde el final y nos vamos hasta el principio así se ve se ve que de pronto yo estoy en este ridículo del buen gusto que según yo es una asignación sensata en la vida que la chingada luego digo oye pero ¿de dónde saqué yo esto? pues lo sacaste de tu superioridad moral que viene de dónde viene de tu pinche drama pedorro que viene de tu culpa y tu vergüenza ahí está todo así al revés ahí se ve entonces para donde lo hagan así o así funciona porque al final lo único que entiendes y de lo que te das cuenta es que todo lo asignas tú de ida y vuelta bueno pues entonces si ya vi cómo lo asigno pues entonces ahora lo quito ¿saben? y otra vez llego al punto de donde mi culpa y mi vergüenza me hacen decir que esto es una botella de agua ¿sí me explico? pues que si dijera oigan es nada más que yo doy clase bien peda tengo aquí no es cálida chingada parece lo metí aquí para que no se den cuenta pero ¿cómo? o sea ¿cómo no mejor digo eso? he sentido el humor todo el mundo se va liviana pues la que tenga escondido su piquete lo saca el cabrón que tenga ahí su chingadera también guardada de plumita de moto me vale madre y estupeo es tu vida tú sabrás el chiste es que no se escondan porque donde se esconden entonces lo dramatizan hay que explicar por qué hay tequila o mezcal o lo que yo tenga en la botella de agua ahí luego tengo que volver esto es dramatizado la pornografía emocional porque me dio culpa y vergüenza luego tengo que asumir una superioridad moral porque yo puedo porque ya soy adulto porque estoy grande porque así se usa y estoy de vacaciones y es después de la una o sea y luego entonces acabo diciendo que es de buen gusto o sea como llegué ahí nomás porque no quise decir y si dije lo tuve que justificar como que no me puedo quedar nomás con eso y ya así pues aparentemente no ven o sea aparentemente todo merece una explicación que nadie les pidió entonces si le quitamos contenido no explicamos nada simplemente son las cosas y ya y se acabó entonces no peso yo si yo no peso para mí pues no le peso a Cris pero no le peso a Priscila pero no le peso a Ilda pero no le peso a nadie nadie que se acerque a mí siente el rigor de mi tamaño es ligero ¿se entienden? es ligero es ligero entonces a ver ¿quién más? yo a ver ¿sí? yo bueno cuando entré al taller cuando decías que es para sentirse libre quieto y con gozo yo lo veía tan lejano decía ¿cómo eso? no es más no lo podía ni entender cómo es todo eso junto dije no, no puedo decir y sí me ayudó mucho el taller pero esta obvio todo pero esta este mes sí fue como que más claro como que no sé me sentí más aterrizada sí y logré tener como que destellos de gozo que dices órale o sea sí se siente increíble o sea sí se puede y con todos los pasteles y los moldecitos y la chingada puedo ser feliz no he soltado mil o sea sí me siento mucho más ligera yo era una daramosa bueno tú debes saber con mis guas que te mandaban no, no mames sí eres ejemplar en mandar mensajes que no respondo o sea si alguien quiere contestar lo que me escriben Cris les puede decir que ni de pedo les voy a contestar o sea me mandan textos así larguísimos y digo puta que hueva ese era el drama del día de hoy de Cris el molde perdido que trajo esa con la chingada donde para hacer galletitas no voy a atender esa madre no ya no me importa tu pinche problema el moldecito sí es verdad sí haces conciencia muy cañón y obviamente o sea entendí que yo yo soy X yo soy X todos somos X qué raros entonces pues sí o sea estoy también tratándome pues transmitirle todo esto a mis hijos para que ya sean libres y felices no como yo no tardarme tanto o sea no tardar tanto a llegar a esto sí pues que no que no hace cuarenta y no sé cuántos años y el primer tutor aparece en tu vida ay no era antes o sea empieza la infancia y está lleno de gente que te enseña cosas y así te quedas aprendiendo en la vida sí muy bien a ver ¿quién más? Giovanni Giovanni adelante ¿hiciste la tarea que te dejé a ti sola Clau? ¿ya la hiciste? a ver bueno ya logré hacer al principio sí me costó me costó y ya cuando empezaba otra vez en el drama en lo de la cuartilla ¿no? es anónima otra vez empezarle no yo otra vez mané empezaba a ver las clases y me daba miedo verlas sí los libros todavía no los leo algunos porque los encargué y en Valle sí me cuesta para que lleguen pero voy a seguir este mes voy a seguir este practicando ya me cacho ya me cacho ese drama ese ¿sabes qué? mire te fico mucho en ser hija de Zeus o sea porque de verdad o sea a mí me esa parte como querer correr no era una una cosa impresionante así lo sentí así fue como una confrontación ¿sabes qué? me daba cuenta que me daba yo misma náuseas o sea me acordé sí te das hueva terrible sí ya no ¿qué es esto? pero me ayudó mucho Vane mucho mucho me ayudó a enfrentarme conmigo a cacharme a ver la hueva que tengo a ver esa de estar jodiendo a querer estar con los demás para no ser parte de mí misma porque soy yo yo quiero yo quiero recibir quiero dar recibir dar responsabilizar no espantoso pero este drama me ayudó mucho Vane o sea gracias de veras gracias porque contigo he aprendido muchísimo que con tantos cursos ¿quién toma clases con Claude aquí? ¿quién toma clases con Claude en la vida real en el taller? yo Diana ¿verdad que es la primera vez que se está riendo? sí sí siempre está congojada siempre está congojada Claude te felicito bueno tus tareas individualizadas han funcionado porque ya no era posible tanta situación desafortunada va a enamorar el Nazario de ti lo va a estar arrastrando por las banquetas otra vez vamos a ver qué pasa gracias también ¿de qué hombre? a ver ¿quién más? Giovanni Ana es que no sé cómo verme no sé si me veas fíjate que bueno yo sí me siento incluso que hasta perdí peso físicamente porque el primer tema que el de la culpa y la vergüenza y el de la pornografía emocional sí me llevaron a poder enunciar lo que realmente está pasando sí porque si no no hubiese podido sí yo sé que lo hubiera no existe pero sin esas dos herramientas y los dos ejercicios no hubiese podido decir esto esta mierda es lo que soy o lo que he sido o esto está pasando conmigo sí porque me tenía terror tenía pánico y el hecho de que tú no sé a quién le dijiste enúncialo enúncialo dilo o sea no hubiese podido hacerlo sin sin poder ver a través del ejercicio la la culpa y la vergüenza que tenía porque desde muy chica y te digo como desde el kinder siempre he sentido ese esa ese peso aparte del cuerpo como por dentro así como que ese enojo increíble de no sé ni por qué de cualquier pendejada pero una pendejada total o sea tienes que ver qué está pasando contigo para para ver por qué te enojas por algo tan trivial que no se necesitaba mucho curso y bueno y esta mujer de qué se enoja tanto ¿no? sí o sea qué chingos le pasa furiosa exactamente mucha furia mucha furia sí y pero lo pude anunciar porque no podía o sea de verdad y y te lo agradezco porque no podía sí me siento más ligera y la otra cosa que me pasó es que eh me siento muy presente sí dejé no no me lo propuse pero en algún punto me pasó que dejé de estar pensando en el futuro y en el pasado sí solía ser una persona muy ansiosa sí y justificando mi ansiedad y no es que sabes qué este mi ansiedad me sirve para trabajar y porque si no las cosas iban a pasar bien y ahora vivo el día a día pero aparte estoy muy consciente de que estoy en este momento sí eso me 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 gustó mucho ayer precisamente todavía llegué a mi casa yo trabajo de noche y de día pero cuando trabajo de noche llego y la señora no tiene limpia la casa sí me desquito con mi hijo o sea y o sea por qué las orillas no están sacudidas sí o sea una locura una locura y y le dije a mi hijo pues si no te fijaste entonces tú vas a limpiar lo que ella no hizo porque entonces yo o sea y me caché ¿no? dije estoy bien zafada pero afortunadamente pude ver pude desde la compasión a tener la compasión a un pervertido a una señora muy chismosa a una persona muy erosiva sí pude tenerme esa compasión sí eso es y este por eso pude tener una compasión y decir ay o sea porque me fascinaba estar en este ciclo donde me desquito con la gente que quiero y y es una pornografía emocional ¿no? porque como en vez de que alguien te esté ay no sé yo uso muchas expresiones sexuales ¿no? pero en vez de que alguien te la esté metiendo así la pornografía emocional es que me encanta ese eso de estarme torturando sí es que es erótico el drama es una compulsión entonces pude pude detenerme y pude tenerme compasión a través de tener otra compasión sí y y detenerme y sí y de hecho sí bajé de peso no es que me sienta bajé de peso ya me empecé y ya exacto gracias no de que lo que pasa es que nosotros no hemos asociado bueno en el taller sí porque existe hasta ya ya existe hasta físicamente un espacio donde donde esto se hace se hace una sola cosa ¿no? tú en el taller trabajando en ti empiezas a perder peso y te tienes que fortalecer y entonces inventé un espacio que sirve para eso sirve para que tú te puedas volver cada vez más fuerte pero desde la conciencia es un es un espacio físico de entrenamiento donde esto pasa exactamente esto que estás escribiendo entonces es muy a mí me da mucha emoción porque yo siempre he pensado que todos los problemas que tienen que ver con cualquier síntoma de de los que ustedes suelen escoger y luego exhibir como 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 el el parteaguas ¿no? de la salud a la enfermedad son solo síntomas de un de un proceso muy sencillo que es este o sea este verano se vuelve evidente que no hay problemas tan serios que merezcan 13 años de 14 años o 15 años de psicoanálisis para llegar a tomar las riendas de tu vida y decir ya acabé que hueva me doy basta tampoco tienes que tener información exorbitante de los procesos de la vida no tienes que ser especialista en bienestar y salud simplemente tienes que ser un humano con ganas de entender qué te pasa a ti pero el que tiene toda la información eres tú o sea no te la pueden dar sin que tú la tengas ya y la identifiques en ti entonces a mí lo que me toca es enunciarla ves o sea a mí lo único que me toca hacer es decirla en voz alta es decir mira esto es así se llama así pasa de esta manera y existe en este espacio y así se arregla no es que yo tenga la respuesta es que yo lo pude ver con claridad en mí porque me rodeé de un chingo de tutores y todos esos tutores me enseñaron algo de la vida de sus vidas de la mía que es lo mismo que está pasando con ustedes hoy quiere decir que se rodean de gente a la que pueden y pueden ser personajes de libro o de películas o actores o actrices que los volteas a ver de cerca y dices qué cagado eso me pasa a mí en un plano si quieres no soy la hija de Zeus pero como si fuera ¿no? y entonces está bien fácil saber que pues está cabrón que yo creo que soy semidios cuando eso entra en tu cabeza y lo puedes asociar inmediatamente funciona para tu propia transformación y está disponible como aprendizaje para transformar la siguiente cosa entonces curiosamente tú si eres médico o sea si eres profesional en la salud de la de adeveras de que si trabajas con enfermos de pacientes que tienen cáncer y eres doctor y vas al hospital y la chingada tienes tanta información de cómo sanar pero no la vas a poder usar porque si el proceso no se hace desde la compasión no sirve ¿te fijas? entonces imagínate que puedes sanar a un montón de gente de enfermedades que no tiene pero exhibe porque cree que está enferma y eso es suficiente es como creer que estás loco o creer que tienes una adicción o creer que tú tienes un trastorno alimenticio o creer que tú todo lo que tú creas sucede bueno también si crees que estás a toda madre pasa y también si crees que no hay pedos en la vida y nada dura también pasa y si crees que el futuro no existe pasa y si crees que el pasado ya se extinguió pues pasa o sea bueno es que la cabeza que es muy poderosa no te enseñan qué tan poderosa es hasta que de repente en un mes tú eres otra persona y dices pues no mames que con ocho pinches clases pedorras en Zoom yo ya cambié nadie te va a creer o sea tú dices yo cambié con ocho clases en Zoom púntame si da no mames eso suena secta no es secta es nada más que aquí se enuncian las cosas eso quiere decir se dicen los nombres que tienen las cosas y cómo son y ya y lo que sigue y nadie dramatiza y no van a tener tiempo de externar su mierda porque nos da hueva a todos y nadie nos va a contar sus tragedias porque las va a callar la chingada y a nadie le importan los ejemplos del otro más que cuando tienen que ver con qué aprendió y cómo lo hizo fuera de eso pues si mataste a alguien estupedo si te drogas estupedo si coges con 100 gentes o ninguna también estupedo si todos lo que creen que es una imposibilidad de enunciar pues es enunciable para ti pero no tiene que ser enunciable para todos porque a nadie le importa porque todo mundo hace lo mismo ¿me explico? de diferente manera en otro formato con otros contextos pero es la misma chingadera entonces al final que las cosas tengan un nombre para ti o sea que Ana pueda decir esto es por pornografía emocional y yo ya eroticé el drama que hueva es suficiente para parar pero si tú no sabes que se llama pornografía emocional que se erotice el drama y te está pasando llegas a tu casa martirizas a tu hijo y eso se llama ser una mierda de mamá y entonces te da culpa y vergüenza entonces no lo puedes reparar porque crees que él se merece el regaño porque es un irresponsable que no te ayuda y tú lo mantienes entonces pobrecita tú la mamá soltera de hueva entonces ahí acabas en la terapia con la misma retórica que acaba todo mundo en lugar de hacerse responsable en su casa mientras pasa y corregirlo ahí entonces si entienden que diferente se vuelve la vida cuando uno se hace cargo de inmediato no póstumo bueno pero es que no te puedes hacer cargo de inmediato si no sabes cómo se llama bueno pero entonces cómo se llama esto bueno pues tiene nombre pues ahí está tiene nombre pinche superioridad moral la tuya bueno si ya vi entonces pues se llama superioridad moral esto que estoy haciendo se llama superioridad moral no se llama pinche vieja pendeja que estúpida es no así no se llama se llama superioridad moral es mi problema su incapacidad no es mi asunto mi asunto es juzgar la incapacidad ese es mi asunto y eso se llama superioridad moral ya lo puedes corregir pero si las cosas no tienen nombre pasan a ser parte de un abismo se ve todo igual de negro ¿ven? por eso creen que siempre les está pasando algo y dicen no es que mi vida es muy difícil ay no mames fórmate ahí mira colón la vida es difícil ay sí ahí está la gente que piensa eso ¿y qué hace? no nada nada más está quejando que la vida es difícil entonces bueno pues está bien nosotros nos da hueva un poco no hacer nada y decir que la vida es difícil y pues mejor nos dedicamos a vivir una vida acorde que se atiende en el momento presente porque es lo único que tienes y pasa como Ana que una vez que las cosas se nombran se enuncian se dicen se llaman el futuro ya no tiene razón de existir porque tu presente está lleno de actividad y el pasado ya no vale la pena revisar porque ahorita estás corrigiendo cosas que están pasando ahorita entonces el pasado como ya no tienes acceso se esfuma y el presente se vuelve el todo pues ojalá todos viviéramos en el presente por eso Clau es más feliz hoy porque cuando tiene que quitar de su pinche 17 cuartillas de drama y hacer media y luego de la mitad la mitad y la mitad la mitad y le queda un renglón dice no mames no está pasando nada o sea esa conclusión llegué no está pasando nada y yo armando un pedo en todos lados bueno ya que hueva pues te das hueva y cambias entonces la premisa del taller siempre ha sido nadie nunca jamás ha cambiado hasta que no se da hueva solo esa es la verdad entonces te tienes que dar hueva solo para poder cambiar si todavía no te das hueva no vas a cambiar ¿si entienden? porque todavía tienen ganancias secundarias y esas ganancias secundarias te mantienen ahí jugando a la pornografía emocional a la superioridad moral a la culpa y la vergüenza y a esta pinche chingadera de lo ridiculísimo que se vuelve a creer que tú tienes la razón porque tú tienes buen gusto como sea que expliques eso y lo sueltas mejor porque ya se llama se llama todo eso pues ya mejor lo sueltas le quitas el contenido y a la chingada lo que sigue entonces muy bien que bien me da emoción que emoción a ver ¿quién más? yo Vane a ver Luis bueno este oye pues muchas gracias porque mira el contenido de los libros como que yo siento que jamás lo hubiera elegido sí porque como que no me gustaban esos temas porque yo decía es amarillismo sí y ahora me doy cuenta que era una pereza mental brutal en la que yo así como que no lo leo y ya no está en mi vida así es entonces así como que me sentía como el niñito del cuento del cuento de Juan Pablo Villalobos con cinco palabras sí y ahora digo bueno espérate hay un diccionario emocional que te va a servir mucho y te das cuenta de que tu vida tiene cero tramas digo ni siquiera María Fernanda pero podría hacer un cuento de dos de dos denunciados y me da pena y digo no inventes o sea hay muchas cosas que hacer y como para escribir algo padre ¿no? eso es es que yo creo que cuando nosotros negamos que la realidad porque nos parece inadmisible o sea no estoy de acuerdo en lidiar con esto en mi vida prefiero vivir en el cuento donde todo es feliz para siempre pero eso no existe entonces tú solo te quitas la posibilidad de ampliar tu diccionario o sea y las cosas que no están en tu diccionario son innombrables ¿te fijas? o sea no tienen no tienen origen no tienen no existen lo que pasa es que cuando suceden y especialmente suceden cerca de tu vida y eso no tiene nombre para ti es catastrófico o sea el hecho de que algo que te pasa no se pueda nombrar no tenga procedencia ni explicación para ti se vuelve un trauma así le ponen ahora dicen está traumado no no está traumado hay terminología que no tiene que no sabe cómo colocar y qué es y qué significa y por eso no puede hablar de ella porque no tiene con qué no tiene recursos tiene cinco palabras y con esas cinco palabras existe entonces cuando tú te das cuenta que el diccionario es enorme y que se puede hablar de todo con la ligereza con la que Ampuero escribe un libro y hace historias chiquitas de chingadera y media dices oye si ella puede nombrarlo con tanta ligereza con tanta creatividad con tanta potencia y fuerza para que aparte se quede en ti ese diccionario disponible tú ganaste porque tu vida se vuelve más grande tus posibilidades de compasión se vuelven enormes tú entiendes de dónde viene la gente lastimada actuando mal ¿sabes? y dices pues es que Beto a saber si no es uno de los de la María Fernanda un puero hecho adulto yo también sería una mierda de ser humano si no lo procesé ¿no? qué raro que si no lo pude nombrar pues sí voy a aparecer eso entonces acabas sintiendo compasión absoluta por todo lo que está vivo o sea entiendes que una persona que es muy chismosa como decía Ana bueno pues viene de algún lugar a lo mejor esa persona su diccionario emocional es tan breve es tan cortito es tan chiquito que sólo puede hacer eso porque no tiene más entonces habría que acercarse a esa persona sin juicios y sin opiniones para que se sienta aceptada ¿sí me explico? amada en su chismerío y de alguna manera acceda a aprender cosas nuevas o sea decida tener tutores ¿sí me explico? pero eso no puede pasar si no hay gente alrededor ligera si toda la gente a tu alrededor es juiciosa y opinionada tú te sientes tan avergonzado y tan culpable que te cierras a toda posibilidad y lo que hace es que extingue tu crecimiento y tu transformación ¿por qué? porque no hay gente alrededor que te enseñe nada todo el mundo se parece a ti ¿ves? entonces nosotros nos tenemos que convertir en ese acceso tenemos que hacer nosotros en nuestra propia transformación lo que le dé entrada a estas personas que están limitadas en su diccionario por decirlo de una manera muy eficiente para que se animen y digan yo quiero aprender o sea yo quiero saber eso yo quiero hablar así yo quiero yo quiero externar con ligereza yo quiero hablar de mis cosas sin que me sienta culpable y avergonzado o sin dramatizar y eso sí pasa pasa con ustedes pasa que ustedes se acercan al taller porque hay todo un léxico en las publicaciones o en las clases de YouTube o lo que sea que están ahí disponibles para que cada quien lo vea como quiera y le dé su chingada gana y dices oye ¿cómo dice eso con tanta ligereza? o sea ¿por qué habla de las cosas así tan como que le vale madre? pues yo quiero hablar así y se siente muy ligero bueno es que eso es en lo que se van a convertir ustedes se van a convertir en un libro abierto para que la gente venga y lo lea y su diccionario se haga enorme ¿saben? y si se hace enorme todos ganan empezando por ellos ¿no? gana todo mundo es muy chingón entonces animarse a leer cosas que no queremos leer porque son confrontadoras y te dejan imágenes en la cabeza no es que nunca se me va a olvidar pues qué bueno es como aprender a sumar ¿a poco quieres que se te olvide? ay no es que preferiría no saber sumar no mames qué pendeja pues mejor que se te quede ¿no? es un hace esto es igual nada más que el contenido emocional dice que sumar es bueno pero la María Fernanda es lo peor que hay no ese es el contenido emocional que yo le puse porque no tengo no tengo palabras para nombrarla ¿sí me explico? y entonces cuando ya tengo palabras para nombrarla se vuelve como suma y resta es lo mismo entonces paso a adquirir más material que me permita hacer ecuaciones diferenciales e integrales con más soltura claro que sí todo el mundo quiere ser bien vivo ahí bueno en esto también no mames esto es más importante que sumar y no más que no es tan popular pues como que aparentemente no genera la misma cantidad de riqueza éxito en la vida poder y dinero sumar de la otra manera que sumar de esta bueno genera más sumar de esta pero no nos han dicho esto es lo que nos vuelve gente muy capaz ¿sí? sumar y restar pues quien sea puede hacerlo si no tiene diccionario emocional el que suma y resta está jodido ¿sí? o sea no saca cuentas ni de cuánto le cuesta la terapia pues para que me entiendan dice no llevo invertido en terapia 13 años y a 2000 pesos por hora tres veces a la semana ingue su madre es una pinche fortuna eso o sea ya te hubieras comprado otra vida mejor y ya más fácil pero como que nos tendríamos que volver eficientes ¿ven? en querer hacerlo rápido porque no tenemos tiempo o sea la vida es corta y uno no sabe cuándo termina entonces oye pues entre más rápido aprendas al a sumarle palabras a tu diccionario pues mejor la vas a pasar más sumas en felicidad dicha y gozo entonces muy bien gracias a ver ¿qué más? yo Diana hola Vane pues mira ya llevo dos años contigo y cuando originalmente llegué ¿perdón? dando mucha lata dando mucha lata cuando originalmente llegué al taller llegué con pues con la expectativa de poder soltar ¿no? yo no sabía nada más que quería soltar cada día cada clase he aprendido muchísimas cosas y me queda una frase o un mensaje muy fuerte en mi vida de mucho impacto pero ahora lo que me queda duda es ¿cuándo te voy a poder soltar a ti? porque ya no te quiero soltar o sea me da miedo dejar el curso o dejar el taller y volverme la persona horrible que era entonces eso es lo que ha pasado muchas veces Bea es un ejemplo o sea Bea tomó el taller luego fue a descansar luego intentó luego sí le funciona pero luego quiere aprender más cosas porque mientras yo no pare yo de aprender yo de lo que la vida me trae y me pone y lo que cómo me confronta y lo que me enseña pues eso produce material es muy divertido para mí el proceso para mí ha sido y yo creo que debe ser mi mi inclinación en la vida porque desde que que me acuerdo estoy siendo esta entonces producirlo me parece fantástico lo produciría para mí sola y para uno más o para cien más o para tres más me da igual mi premisa siempre es que vayan intenten o sea vayan intenten apliquen lo que saben háganlo con maestría y doctorado dedíquense a aprender otras cosas tomen otros cursos o sea vivan se trata de que aprendan mucha chingadera porque luego cuando regresas el taller mientras yo esté viva aquí estará tú puedes venir siempre y regresar a tu mismo lugar aquí no se trata de que ya te corriste te corriste tú o te corrí yo a la chingada y ya no puedes venir no mami pues si les digo que no es secta es un espacio abierto de reflexión pública eso es lo que es el taller entonces tú vas vienes vas vienes cien mil veces lo que tú quieres y al final regresas y regresas más construida más armada con más herramientas habiendo tenido más experiencias habiendo aplicado el material en ciertas áreas y detectando vacíos y entonces regresas y dices oye yo esto ya lo traigo muy bien organizado pero aquí siento que tengo un hueco entonces ¿qué hay de esto para mí aquí? ah no pues mira está esto hay esto hay esto hay esto hay incluso formas muy gratas de regresar al taller porque hay información que en la primera vuelta no agarras porque no tienes construido en ti la experiencia entonces vas y te experimentas allá afuera regresas y dices oye esto parece que nunca lo vi no me acuerdo no lo entendí no lo sé aplicar entonces vuelves a retomar ese pedazo lo vuelves a ir a aplicar afuera regresas pues así tenemos 10 años digo la única que tiene aquí físicamente visible en el taller los 12 ¿cuántos años llevamos Marisol? desde el 2012 ¿no? empezamos en el 2012 según yo 9 años ¿verdad? Marisol y yo tenemos desde que empezó el taller porque Mari era mi compañera en la espera de niños así de clases extras y así empezó el taller entonces pues Mari tiene aquí ininterrumpidamente desde el 2012 pero nunca cada uno o sea no es porque yo sé el acceso es porque es la compañía la que nos construye o sea yo sola puedo crecer hasta cierto lugar pero yo pues porque soy terca y a mí me gustan estas cosas pues me la paso investigando yo mi rollo y luego me confronto sola y cagar una madre y hablo con gente y así vivo pero lo que pasa es que a mí la ausencia de Mari hubiera sido terrible porque las preguntas de Marisol muchas no me las hago yo se las hace ella y las hago mías ¿si entienden? porque hay cosas que Marisol vive que yo no voy a vivir nunca pero pues entonces me sirve que ella se cuestione porque digo ah que chingado será eso entonces voy y lo busco lo encuentro y le digo Mari ya sé el pedo está aquí mira ve y a lo mejor la experiencia la traduzco en algo que se parece a lo de Marisol en mi vida eso no tiene que nada que ver con cómo Mari lo vaya a aplicar entonces lo que tienen que entender es que esto es una experiencia personal o sea aquí cada quien agarra lo que quiere como quiere y lo aplica donde quiere para lo que quiere yo ni me entero en dónde chingados andan usando lo que están usando ni para qué lo usan ni cómo no tengo idea lo que sí sé es que cada vez que yo descubra algo será material disponible abierto al público para que cada quien haga con eso lo que quiera porque es que ese es el chiste el chiste es que ustedes lo hagan también eso quiere decir que lo que ustedes aprendan y que sepan cómo usar y que hayan dicho puta no mames ya le entendí este pedo está cabrón me voy a ir a poner a hacerlo ahora con otra gente pues el chiste es que haya una derrama de tutores no que yo sea la pinche titular del pedo y luego nomás yo que hueva pues entonces qué aburrido pues mejor me pongo a dar clases sola sin gente yo y hablo como perico para siempre sin interactuar no sirve lo que sirve es la compañía es lo que quiero que sepan sirve acompañarnos no es el taller es la gente si entienden es el cúmulo de de personalidades de experiencias de formas de ver la vida de aprendizaje de transformación de dónde lo pusieron y cómo de creatividad o sea eso es y si todavía no entendemos qué es la humanidad lo que nos construye o sea humanidad somos todos este cúmulo de gente interactuando juntas lo que nos hace ser mejores seres humanos pues vamos a acabar solos especializados en el dedo chiquito pues sí pero entonces ahora qué y cuando alguien venga y quiere que le operes el dedo gordo qué chingados vas a hacer si tú nomás le operas dedo chiquito lo vas a mandar con vea que vea le opere el dedo gordo mira mejor nos volvemos especialistas en el todo para que cuando vea venga y diga oye Vanessa traigo un pedo con la mano le diga ah no mames sí fíjate que yo una vez traigo un pedo con la oreja pues igual alguien no es la mano ni pedo ni asunto bueno pero pues yo me acuerdo que no era la oreja era lo que yo pensaba de la oreja entonces a lo mejor vea tiene un pedo con lo que ella piensa de la mano y entonces a lo mejor ahí conectamos sí pero es que ese es el propósito el propósito es volvernos gente profunda no que ustedes se vuelvan ahora pertenecientes a la celebración de la personalidad mía en un taller ay no mames que hueva entonces sí mejor vayan al ESP y se firman un contrato de confidencialidad y se meten en ese pedo y que les pongan tatuajes porque aquí no eso no va a pasar nunca o sea aquí aquí somos libres por eso tú yo opino vayan vengan vayan vengan vayan vengan mil veces y si no quieren regresar no hay pedo porque hay mucha gente que logra entenderlo cómo hacer en su negocio y ya no tiene tiempo de venir porque te ocupaba pues está toda madre que estén ocupados mientras haya espacio y haya cómo hacerlo tipo hasta Zoom funciona re bien pues ya encontramos un formato de que tú tomes clases si quieres a distancia en Zoom desde el carro no es que se puede todo ya o sea tú no tienes que ir al salón de clase ya puedes hacer esto cuando tú quieras está grabado lo puedes bajar es libre ven o sea entre más formas se encuentre yo de dejarles material para que lo usen como quieran y lo consuman como quieran más libre se vuelve todo es más feliz tienen más posibilidades pues entonces no te preocupa nada pues te digo que si vea ha ido y venido cien millones de veces todo el mundo va a poder ¿saben? siempre es grato es grato Vane yo le quiero decir a ella que me pasaba exactamente lo mismo y como dice Vane en mi época no había ni Zoom y curso de verano no existía entonces yo sufría porque Vanessa en junio decía bueno pues nos vemos en agosto y decía puta dos meses güey ¿cómo le voy a hacer? pero la información ya la tienes o sea bueno yo tenía mi carpeta y hasta le saqué fotos me acuerdo que un día dijo Vanessa sacale fotos entonces lo que dice es muy cierto vas encontrando tu camino a través de lo que te gusta o te apasiona en mi caso fue ponerme a hacer yoga y entonces con mi cuerpo voy poniendo en conciencia de lo que dice Vanessa pero si te gusta cocinar lo puedes hacer a través de haciendo pasteles y entonces te meto a un curso y quizás el chef sea tu nuevo tutor y he visto dos casos las que regresan porque se tiraron del tobogán sin parar y llegan al taller y dos años después y ¡ay Vanex que te extrañaba! o las que regresan con conciencia y encuentran que sí lo puedes aplicar en tu modo de vida todo el día ni siquiera haciendo lo que te gusta hasta haciendo lo que no te gusta o en la escuela o esperando en el banco o sea ya la información la tienes entonces en vez de que te dé miedo soltar a Vanessa di güey ya me enseñó y si ahorita voy a descansar un mes o dos o seis cuando regrese quizás lo mismo que me enseñó o sea antes me daba hasta hueva la gente que opinaba yo me sentía que ya iba en el curso nivel 5 y me encontraba amigas y me decían puta veas avanzada y yo decía sí cabrón ya avanzada o sea huele de pendejas no saben nada y ahorita que al revés el curso está lleno pues ni de gente que ni he visto o sea creo que de mi salón hay dos al revés ya hasta disfrutas oír como a gente o sea la chava que acaba de hablar que es de Tijuana me parece fascinante porque se ve que no te conocía y entonces está aplicando todos los conocimientos y está padre ver como llegan todos de sopetún en un mes y los quieren aplicar y entonces el camino se vuelve interesante o sea no le tengas miedo a soltar a Vanessa es como tu mamá que de repente le tienes que soltar la mano y caminar solito igual te caes y te metes tres putazos pero igual ya te levantas porque ya sabes cómo levantarte o ya sabes que por ahí no te vas a levantar y que es por acá entonces mejor disfrútalo y anímate a soltarla tantito y hasta hace el trabajo de decir voy a soltarla un rato a ver cómo me va y ya si regresas con tres tiras al tobogán pues regresas y dices otra vez abro mi carpeta y mira a mí las frases de Alcohólicos Anónimos que tiene Vanessa en la carpeta número uno que es la de la la oración a la serenidad para mí es como mi mantra o sea si te acuerdas de eso si lees esa línea ya lo tienes todo para irte sola por donde sea no yo de hecho si te tengo que decir Vane que yo si seguido agarro carpeta uno o carpeta dos y de repente al azar agarro un tema y lo vuelvo a releer y aplico cosas diferentes que en su momento entendí de una manera y hoy por hoy lo entiendo de otra manera pero no es de que me dé miedo soltarte sino que cada una de las personas con las que me encuentro en el taller porque se ha ido compactando o cambiando los grupos como dices si son mis tutores porque aprendo a través de su propia experiencia a lo mejor de lo que ellos entendieron y cómo lo aplicaron y yo no lo entendí ni lo apliqué así pero el caso es de que o sea tengo sed de seguir avanzando y seguir aplicándolo de otra forma a través de este espacio ese es mi cuando nos construimos así se dice cuando nos construimos porque nos construimos unos a otros no es una labor unitaria o sea la gente cree que puede sola pero a mí la vida me ha enseñado es que solo uno no llega a ningún lado o sea solo llegas a ti para llegar a la conclusión de que necesitas acompañarte alguien que escuche alguien con quien rebotes las ideas alguien que te enseñe cosas nuevas alguien de quien leer de que película ve o sea aprende uno de todo lo que sea porque la humanidad es esa estamos hechos para construirnos avanzar juntos morirnos incluso en generaciones juntas ¿no? entonces de repente llega un punto en donde dices pues qué chingón que yo puedo ir y venir ¿por qué? porque quiere decir que hay un espacio donde tú eres libre y bienvenido siempre eso es lo que quiero que entiendan o sea nunca jamás me ha pasado que yo no sienta gusto de ver volver gente ¿me explico? me da gusto me da emoción digo ay qué emoción ¿cómo te ha ido? ¿qué has hecho? ¿qué la chica? aunque sea para saludar o sea Vanessa vine aquí abajo al ingrediente a comprar Marlin y subí te vi pero vine a saludarte es muy emocionante ver que van con su vida y que se ven bien porque el taller y Marisol no me dejará mentir pero el taller lo construí porque yo no sé ni que un día vi entrar un güey abatido y lo vi salir cinco semanas después construido y dije esto yo quiero hacer toda mi vida porque a mí esto es lo que más dicha me da me da dicha ver gente entrar jodida rescatarse y salir con la frente en alto a vivir es emocionantísimo eso no tiene precio es sientes felicidad por la felicidad ajena bueno el taller me permite sentir felicidad por la felicidad ajena todo el tiempo es una cosa que yo no no puedo vivir sin eso no puedo vivir sin de repente decir ay que emoción que se ve re bien o sea veo a Clau y por eso le pregunto ¿quién está en el pinche grupo de Clau? porque yo veo a Clau me da emoción verla o sea me da emoción verla riendo sé que ya hasta habla y como que canta como que ya le vale madre todo está divertida y eso puede ser de una semana a otra y si te lo pierdes te lo perdiste ¿si entienden? o sea te pierdes esa madre chingona de verle la carilla y decir es su madre ya sabe lo que es ya sí sabe que es gozo ¿por qué quisiéramos vivir en ausencia de eso? ¿por qué no queremos construir los espacios acompañando a otras personas en su proceso? o sea ¿por qué quisiéramos que perdernos de la oportunidad que la vida te puso ahí para que tú experimentes felicidad ajena entonces como que si ven el taller como si fuera una clase pues van a aprender cosas y todo está bien si ven el taller como una oportunidad de ser testigos de la felicidad de otros entonces todo es gozo y dicha porque tú vas a recibir tu dosis porque la compañerita que te tocó o el güey que te tocó o el otro compañero que te tocó o la vieja que te tocó es en este momento específico donde entendió algo dices no mames ¿qué? o sea qué bueno que vine pues claro que qué bueno que viniste ¿por qué? porque te sientes pleno sientes que tu humanidad valió la pena que vivir cumplió su cometido entonces necesitan verlo más profundo ven o sea estas no son clases de cosas es puro acompañamiento y pues hay material que revisamos porque está divertido revisar cosas volvernos más capaces y ponerle nombre pero en realidad es vivir la experiencia del otro de la mano o sea es andar ahí sintiendo la dicha pena y decir que aunque tú no tengas tanta que te vale más contento por la felicidad del otro eso ya fue suficiente para ti como que se radica la envidia ven aquí lo único que logras es sentir gozo por el gozo dicha por la dicha felicidad por la felicidad libertad por la libertad amor por el amor o sea que si de repente ven a alguien arrebatado de amor hasta emocionado te sientes y dices ay que esto o sea que feliz ver gente así enamorada en la calle no dices ay pinche gente arrebalera consíganse un cuarto que la chinga ay bueno mames ven a clase estás medio perdido ya no te da un gozo eso es más sutil son esas cosas que les dejan marcada el alma para siempre y nunca van a querer vivir sin eso no se puede prescindir de eso entonces entre más nos construimos en amor más necesitamos compañía pero no de no de la opinión nada sino de la que se siente hombro con hombro ven o sea que sabes que hay un humano ahí no importa quién es ni qué nombre tiene sabes que hay alguien ahí que está en la misma búsqueda de poder experimentar felicidad con la felicidad de la gente y esa es ya la muestra más humilde de un ser humano si entienden o sea poder ser feliz porque el otro es feliz si ya te vuelve la persona menos arrogante del planeta porque no lo quieres para ti si entienden ya no más lo disfrutan a través del otro entonces aman mejor eso quiere decir se vuelven mejores papás mejores parejas mejores hermanos mejores hijos ¿por qué? pues porque si tienes un cabrón tu marido es feliz y no estás incluido en su felicidad pero si puedes ser feliz con su felicidad ya triunfaron o sea como pareja ya son ejemplares si tu hijo es feliz haciendo lo que lo hace feliz y tú puedes ser feliz a través de él con su felicidad ¿por qué lo quisieras corregir para que hiciera otra cosa? o sea si entienden que el egoísmo se erradica ya no hay hay puro gozo y dicha entonces pues bueno ¿qué más nos da practicar para eso? entonces por eso es libre vayan vengan como les dé la gana es el propósito es ese es que sean felices no que perduren perenes sentados en una silla no no mami entonces creo que ese es el resultado es que luego ya no más nos gusta andar aquí ¿saben? y ya por el puro pinche placer de venir a clase a la que sea como sea entonces muy bien ¿quién más? bueno a ver entonces Laura rápido yo sí ah hola Laura sí yo quiero agradecerte porque yo había leído mucho de de este tipo de cosas pero el ver el material gráfico el escuchar los ejemplos este ha sido aunque ha sido confrontador se me hace que es como más claro el camino para donde hacer las cosas o sea yo sabía hay que hacer esto sí hay que dejar de joder a la gente pero como como le hago para dejar de joder a la gente y lo que yo decía no puedo o sea yo quiero pero no puedo pero porque no tenía la menor idea de la forma de sí 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 como verlo en frente me da me da mucha esperanza de poderlo ejecutar de poder realizarlo no nada más de quedarme en la intención de hacerlo sí es que mira fíjate cuando nosotros podemos el taller es el resultado del cómo porque yo que iba a una terapia otra terapia otra terapia me decían que tenía una cosa otra cosa otra cosa qué hueva me decían qué hacer me sonaba muy chivono qué hacer sí pero cómo esa era mi pregunta está bien suena muy iluminada tu sugerencia y tu forma de sigue el camino este este y la chingada no si ya vi hay libros millones de libros cómo cómo le voy a o sea y esa madre dónde dice o qué no pues no es que eso lo tienes que averiguar tú en tu introspección no no mames es que necesitas alguien que te diga cómo porque no tienes 40 años para averiguar digo qué hueva que te chingues 40 años averiguando y luego un día entiendes cómo tienes 70 ahí nomás eso faltaba no entonces cómo yo dije pues yo voy a hacer un taller del cómo ese es cómo ok cómo le hago mira le haces así luego le haces así luego le haces así y funciona de esta manera y todo el mundo me dice no puede ser tan fácil mira intenta y verás claro haces así haces así haces así y ya chingaste y dices ay qué fácil no puede ser tan fácil siempre puede ser fácil lo que pasa es que no te dicen cómo entonces pues si te dicen oiga vamos a hacer punto de cruz oye pues te tienen que decir cómo si no haces un cagadero con la tela aunque te pongas cuadritos rojos y blancos aunque te bueno pues si es que no te enseñan cuando la gente no 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 tiene esta fascinación por enseñar es porque no tiene una fascinación por aprender entonces yo si algo me vivo obsesionada fascinada y trastornada es por aprender me encanta aprender cosas es una pinche obsesión mental mía con la que existo me levanto y quiero aprender algo y quiero leer algo y quiero reflexionar sobre algo y pues a lo mejor soy muy intensa pero me vale madre porque me hace muy feliz el cómo bueno yo en que aprendo entiendo cómo y luego me gusta comunicar el cómo no les voy a poner y siempre les he dicho no van a leerlos si empecé a los 15 al proceso en un proceso de transformación personal tengo 45 te puedes imaginar que no les voy a sugerir 30 años de lecturas nos morimos todos de aburrimiento pero si puedo escoger de esos 30 años de cosas más los que me siguen llegando porque sigo aprendiendo y el mundo no para decir mira esto para esto es ideal ¿por qué? porque lo comunica el chingazo no te deja recovecos donde escapar y entonces tú lo logras bien rápido y eso es bueno para ti porque ahora ya que no tienes tiempo ahora tienes tiempo disponible para disfrutar con gozo y dicha cosas que antes hubieran sido una cosa terrorífica que es sobrepasar y hubieras durado los siguientes 20 años tratando de resolverlas o igual y te mueres en dos entonces ya te moriste cagado del horror y frustrado para siempre pues como que digo pero si lo pueden hacer tan fácil ¿por qué no les dirías? o sea ¿por qué no comunicaríamos? ¿cómo? bueno porque la gente resulta que es tan celosa de la pinche información que cree que la tiene y ahora la tiene que comunicar en formatos de cuentagotas a 8 mil dólares la pieza ay no mames ¿y quién tiene 8 mil dólares para andarse gastando en ser feliz cuando no le entiende a ser feliz con los 8 mil dólares que tiene? entonces no te los va a regalar tienes que hacer una cosa barata para que la gente la pague y sienta que tiene el mundo a su disposición en ese momento ¿y para qué? pues para que pague la pinche renta del Zoom mensual para que no se caiga cada vez que se comunica uno que se quede la pinche clase grabada que tú tengas acceso a la página y no valiendo madre de sitio en construcción que la chingada no pues no así no es pero el problema es que la gente cree que porque es accesible no da resultados al revés para eso está hecho está hecho para que más rápido llegues a ser feliz no para que te tardes 19 mil horas este pagando 15 mil dólares el fin de semana entre 2 mil personas para que un güey que se siente iluminado te toque la frente y te diga te paso la energía que te va a transformar y tú digas ¡oh! ¡ah! no, no mames qué hueva para que llegues a tu casa el lunes en un cagadero otra vez otros 15 mil dólares el siguiente fin de semana que el señor se presente no, ojalá sí es uno a uno ¿saben? es cerquita es cuando la gente puede venir y permanecer y ahorita ya ven las caras de las gentes que tienen cámara y dicen yo sí sé que esa es Laura ¿por qué? porque puso el ejemplo de esto sabemos que Ana es de Tijuana ¿saben? como que sí pues se te queda o sea son esas cosas ya les da gusto por Clau que Clau con su pinche tarea resolvió su pedo pues ¿quién es Clau? quién sabe pero vive en Valle entonces ya eso es suficiente te la vas a encontrar un día en el super y vas a decir ¡ay! es Clau de Valle ¿quién es? ¿quién sabe? pero está en mi Zoom pues sí pues que sí así se relaciona uno en amor ¿saben? te da gusto por ella te da gusto por él te da gusto por ti entonces es rápido porque no tienen tiempo es cómo el cómo es la onda entonces cada vez que quieran ustedes ser tutor de alguien se dejan de mamadas y le dicen cómo cómo mira yo lo hice así esto, esto y esto y así es no necesito saber más miente tal vez compra el no sé qué accesa al CEPA la chingada que inscríbete no sé dónde no, no mames ya no fuiste o sea que sigues con tus chingaderas hasta que te mueres cómo es cómo y el cómo se afina en la práctica eso quiere decir que entre más practiquen más rápido llegan al cómo más rápido lo pueden comunicar ¿sí lo ven? entonces es un compromiso personal por servir a otros en el cómo bueno, si Bea puede decir cómo lo hizo hombre, lo resumí ahorita en tres minutos Diana dice ya entendí ese es el cómo ahí está no tiene que decir no, mira, márcame márcame y te cuento porque así no, dos horas que voy a estar oyendo Bea, dos horas ¿saben? me como rápido es sensible porque es generoso porque el cómo es pura generosidad ¿saben? el qué no mames ya está escrito todo ya todo ya está ¿cómo es una cosa que tiene que ver con la experiencia de cada quien? y esa solo ustedes la tienen entonces se van a volver expertos en el cómo pues para que luego se vuelvan esparcidores del cómo yo ya estamos todos más felices hay un chingo de gente haciéndolo mejor entonces a ver estoy pensando porque ya se me ocurrió cuál podría ser el el seguimiento no no de de este material sino hacer otras cuatro sesiones iguales a estas un un martes con teoría y un viernes de práctica ¿no? de temas que también sean como esto que que le andan ahí picando la cresta a la gente y que te llevan a lugares donde a lo mejor no querías ir tan seguido entonces voy a armar el el verano del mes de agosto y la semana que entra les mando la información tomamos una semana de descanso cada quien va a pensar qué quiere hacer y lo podemos hacer déjenme ver porque por aquí apunté las fechas que la mañana estaba revisando podemos hacerlo a ver del 4 de agosto que es martes al 28 de agosto que es viernes porque luego yo ya empiezo el taller normal o sea entramos a clases normal y otra vez todo espero que ya se pueda hacer presencial que feliz y ya podemos ir a nuestras clases de siempre ¿no? el Zoom seguirá activo porque pues está bien fácil poner la pinche computadora y que ustedes tomen clase mientras yo la doy está toda mal y el mes de agosto se me ocurre que pudiéramos hacer estas cuatro semanas igual a estas y que se pudiera como la gente que es nueva en el verano o que entró al taller en el verano o la misma gente que ya tiene un chingo de tiempo en el taller y que el verano es lo que se vuelve son cuatro semanas muy intensas de mucho contenido pero muy transformador pueda seguir con su camino ¿no? quien quiera entonces les mando la información como mandé la otra el grupo de Zoom del verano lo voy a dejar así como está hasta que empiece el mes de septiembre quien se quiera quedar en ese grupo de Zoom se puede quedar porque pues ahí está todo el contenido que tengo de las clases que ya están en las clases del taller pero no importa y ahí está el material por si lo quieren después recomendar a otra gente o porque quieran que lean el libro y le quieren mandar un libro y va a estar y así se queda eso existiendo hasta septiembre ya en septiembre volvemos a replantear qué es lo que quiere cada quien y cómo le quiere hacer ¿no? entonces nos vamos a ir de una a la vez por si nos morimos en medio o por si algo pasa y se cae el Zoom o lo que sea o me quedo a vivir en Mazatlán y yo regreso entonces ¿tienen dudas de esto o les queda bastante claro? si tienen alguna cosa adicional pues ahí está el chat el chat ya saben que si escriben verano o Zoom taller llega a mi chat personal entonces ahí yo luego les contesto les mando esta información la semana que entra ese es mi compromiso les mando los temas igual que les mandé estos la primera semana va a ser esto la segunda va a ser esto la tercera es esto y mientras tanto la página del taller siempre está activa o sea que mientras ustedes quieran seguir metiéndose a esa madre cada primero del mes pagan los mil seiscientos cincuenta pesos y se meten a ver todas las clases de contenido de todo lo que hay ahí que hay chingo mil ya no sé me da hasta terror entrar a mí sola y son mías imagínense ya digo no mames ¿qué es esto? pues aunque está ordenado por lo menos pero ahí está todo eso por si quieren revisar cosas que en el verano se tocan y que están nombradas en clases de ciertos módulos del taller entonces si ustedes quieren saber más de no sé el desprecio pues ahí hay una clase que se llama el desprecio ¿no? y fuera de eso les mando material la semana que entra para que tengan lo del siguiente módulo del verano ¿no? que sería el mes de agosto entonces les mando besos ya no les desvaneo para que acaben la que no han hecho no mamen pónganse a leer está cabrón porque oye Vane sí sí díganme ¿podemos entrar a la página en agosto? porque soy Fernanda porque según yo como ya en agosto ya no vamos a tener clases no vamos a pagar ya no voy a tener acceso mira para que tú tengas acceso como el administrador tiene cómo abrir la página y no él abre la página de acuerdo a lo que el contador envía que sería el pago del mes si yo muestro eso a mí me mandan a la chingada porque entonces le hago un desmadre al señor porque aparte están los que están becados pues los que están becados están becados perennemente hay gente que tiene acceso a esa página y no va a pagar nunca va a pagar pero no va a pagar nunca ni el taller ni nada entonces el mes de agosto la gente que esté inscrita le voy a dejar abierta la página yo yo voy a decir quien para que puedan meterse a verla ir quien no esté en el verano o sea inscrito en el mes de agosto en el verano tiene que pagar su mensualidad como si estuviera para que vea las clases que la gente puede ver pero si no producen no paga no más que a la gente que tiene una becada que dice que está becada y es el administrador es muy sereno es muy buena gente con el alma pero no tanta buena gente como la gente entonces les he dicho si tienen dificultades para pagar si pueden pagar la mitad si no pueden pagar si lo que cada quien quiera dependiendo de su circunstancia personal me ha visto y yo y ese güey hace lo que tiene que hacer pero no hay pedo o sea ya saben que aquí se trata de ser honestos si uno puede que bueno y si no puede no hay pedo unos financiamos a otros aquí además eso es lo que está chingón entonces si yo puedo pagar Marisol no puede pagar pues un poco mi cuota paga la de Marisol y ya y ya ellos van a ser anónimos ni pedo pero hay mucha gente que no tiene y es comprensible pero no es que no tenga ahorita no ha tenido nunca no puede ser que este contenido no sea abierto que no tiene porque esto no es exclusivo de nadie ¿me entienden? entonces como que ahí nos vamos ayudando cuando uno no tiene avisa ya se los he dicho no tengo yo aviso digo Vanessa no me alcanza este mes no hay pedo oye Vanessa yo no me puedo pagar 100 pesos también no pasa nada o no pasa nada cada quien se va siendo responsable de sus cosas ¿no? porque ya hemos aprendido a hacer eso aquí no pasa nada perfecto entonces sí dígame ¿quién sabe algo? una yo Anabella no es que sabes que yo te hago todos los pagos mensual pero te deposito entonces como que no voy a accesar estoy registrada perfecto pero no puedo accesar las clases no sé si es porque no hago el pago directo con tarjeta ok ya te había mandado un mensaje pero no me hiciste el pago tú que tú haces de transferencia me lo mandas a mí yo lo sí todos los meses y ellos lo abren entonces yo sé pero yo trato de hacer el clic en las clases y no me abre porque no aunque yo estoy pero si no estás en plan taller porque no el señor no tiene tu forma le tomas voy en plan ligero ah pues es que ese es el problema yo te voy a cambiar a plan taller ok entonces ustedes igual nomás escríbanme a mí por fuera y ya ok ok no me puedo meter a la página yo reviso qué chingados está pasando allá porque si no pues ustedes le van a estar picando y si el guay no tiene el pago reflejado él porque yo sé que lo mandaste tú va a ser como que nadie le habló entonces pues para eso le pagan pues ese es su trabajo hacer como que nadie le habla entonces ¿quién más? ¿ya nada? bueno les mando la información me escriben por fuera y se acabó ¿tienen dudas? no nada bueno les mando besos gracias otra semana por el chat ok gracias nos vemos la próxima semana claro que sí nos vemos en la web gracias